Si hay alguien en toda la galaxia que dice las cosas por su nombre, es él. Si hay alguien que sabe lo que es bueno, rico, sabroso, jugoso, grande, muy grande, y también chico, es él. Llega el todopoderoso, sobrenatural y archiconectado, Chacotero Sentimental. ¡Chacotero! Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Salvado. ¿Salvado? Sí. ¿Y qué edad tiene salvado? Ahora 3.2. 3.2, ¿y salvado así de qué por sí? ¿No sé por ser? Mira, te cuento un poquito para que entendáis mis tareas. ¿Ya? Ya, yo cuando era más cabros chicos, cero oportunidad en la vida, ¿ok? ¿En qué sentido cero oportunidad no estudiaste? Eh, no, sí, estudié, pero los papás no tenían como para mandarme a estudiar a una más profesional. Hasta cuarto medio nomás y hasta ahí llegó todo el tema. Ya. Pero conocí a un caballero que realmente yo lo ayudé una vez en la calle. El caballero lo quisieron asaltar. Y bueno, yo lo ayudé, cuento corto, el caballero tenía una empresa. A ver, aguántame, 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 iba a ir caminando por cualquier lado y de repente cachaste... Sí, buscando pega como cualquier cabro de esa edad. Y de repente estaban asaltando a un compadre. A un caballero. ¿Ya? Eh, bueno, me metí y le ayudé. ¿Qué le decía? Espérate, perdón, pero eso es prácticamente ser superhéroe, ¿pon papi? Eh, es que en ese tiempo, cuando yo era más cabrero, chicos, recuerda que a más era un... Los compadres andaban así nomás, ¿no? Como ahora que andan con pistola y toda la onda. ¿Y qué? ¿Y lo salvaste? Y venga, oiga. Claro, le ayudé, pues. Igual eran dos compadres y dice que... Ayudamos, que igual el caballero se estaba defendiendo. Ahí yo le ayudé. Bueno, el tema es que no le quitaron nada. El caballero andaba con unas bolsas, con unas cajas y toda la onda. Esto pasó acá, cerca del... De la tercera región. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, bueno, el caballero me pregunté qué hacía. Él andaba buscando pega. Me dijo que él tenía pega, tenía un local de... Bueno, un local de donde traen algunos insumos para algunas cosas acá del norte. ¿Cachai? Ya. Y me ayudó Caleta el caballero. Y te dijo ya... Trabajé con él. Primero era Junior. ¿Y te dio pega el hombre? Me dio pega en primera. ¡Oh! Y mira. ¿Cachai? En buena el caballero. En todo caso, bueno, todavía estaba vivo, sí. Ahora es mi suegro, pero... ¡Ándale, papi! Pero es que no fue tan fácil, pú, rompe. ¿Quién dijo que era fácil? Lo que pasa es que, bueno, trabajé con él y me gané la confianza de él y el caballero me mandó a estudiar. ¿Cómo está? Él me mandó a estudiar relacionado con el trabajo de él. ¿A estudiar un punto técnico en algo así? Harta oportunidades, ¿cachai? Ya. Y en ese trayecto que yo he ido para allá, para acá, que yo iba a la casa, conocí a la hija. De la misma edad. Claro, ¿ya? Ya. Es que ese no es el drama, mira. Si el drama es el siguiente. El tema de cuando yo anduve... Espérate, esto han pasado, ¿han pasado qué? ¿10, 12 años? Oh, han pasado, caleta de años ya, pú. ¿Cuánto era que tenía ahí? 3.2. ¿Por eso? ¿Y qué? ¿A los 18 andás? 18, sí. Ah, 14 años. Ahora esto pasó como entre los... casi llegando a los 19, 20 años. Por eso, 12 años te han pasado ya. Claro. ¿Y...? Y, bueno, el caballero me mandó a estudiar. Estudié en un colegio técnico aquí, por acá. Ah, y trabajando con el hombre, y este caballero tenía otra oficina en Santiago. Ah. ¿Está ahí? Y me mandó, porque en Santiago tenía un sobrino que el sobrino regaló, y me mandó a hacer el inventario de esas oficinas. Me fui a la oficina Rumpi, con el compadre, como trabajamos por teléfono, re buena onda, y terminamos el inventario y el compadre me invita a salir. ¿Y qué era él? Era el sobrino. Sobrino, y ya... Pero sobrino mano derecha, porque el hombre era bueno, es bueno para los negocios, y le estaba haciendo crecer el negocio a él. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, fuimos a carrer Rumpi, y después de la... del inventario de la verdad, disculpa el carabato, pero me puse huevón. ¿Te pusiste huevón? ¿En qué sentido lo que... Lo que pasa es que el compadre, un poquito más viejo que yo, me hizo... Oye, compadre, fuimos a esta hueá, fuimos a esta... ¿cachai? Y este compadre, su departamento o su casa estaba al lado como a dos casas de un local... Un local. Nocturno. ¿De qué? ¿De una disco? No, tipo papo en ese tiempo, pero habían... Casi pura hueá, era como un clandestino, era papo, era un tipo papo, pero habían minas dentro. ¿Ya? Y este compadre lo conocían ahí. Y ahí viene el drama, fu... Rumpi. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo no fumaba ni una hueá, me fumé una hueá que he hablado de los quesos, perdido, con copete, me acuerdo que estábamos bailando con unas minas y con esas minas llegamos al departamento de... Los cuasos, de dos pa' dos. O sea, yo ya... Al principio no quería porque el compadre es familia de en ese tiempo mi bolola. Ah, vos estáis pololeando ya con Lija. Con la mina, estaba pololeando ya. ¿Escachai que ya han pasado un par de tiempo? Y yo me fui... Los fuimos a la olada, compadre, y yo perdí así conocimiento, estábamos con las minas, yo me senté en el sillón ahí y me perdí. Y en eso siento que me están haciendo... Una conferencia. Una conferencia. Compañero. ¿Cachai? Abro los ojos y en vez que sea la mina era el compadre, bueno. ¿El sobrino? El sobrino, bueno. ¿Cómo el sobrino? ¿Cómo? ¿Pero no habían ido a buscar dos minas? No sé, Juan. El sobrino, compadre, haciéndome la weay. Así es entre los que reaccioné, Juan. Espérate, 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 espérate. Ya estaban curados, pasados, volados, toda la verdad. Pero habían dos minas y las minas que se echaron para el lado y se... Dijeron... No, las minas estaban... Es que, mira, yo cuando reaccioné, había una sola mina. Compadre, lo tiré para allá, como que le quise pegar y entre la... ¡Pum! Me metí a la pieza donde yo estaba y cerré la guagua con llaves. Y de ahí no salí. ¿Qué es ahí? Ya... Y el compadre, gocea a la puerta, hay que abrir la puerta, Juan. Sí, fue una bolada y toda la... Bueno. Al otro día pesqué mis monos y me volví a la tercera región donde yo estaba. Sin hablar con el tonto, ¿no le dijiste? Nada, me fui al tiro, Juan, para acá y un poco igual decepcionado y con el tema de mi polola, Juan. ¿Le contaba o no le contaba? Y sobre todo... Espérate, espérate, espérate. Al cero, Juan. ¿Qué le hay a contar a la polola? Es que nos fuimos con unas tontas de al lado, la llevamos para la casa de este otro. No, ¿qué hay a contar? Me dije que hago viola, pero este compadre a la semana me llama por teléfono, como yo tenía que trabajar con él, por teléfono, por los pedidos, me dice, te tengo con foto, yo voy a Copiapó y necesito que... Así, con estas palabras, tenéis que estar conmigo una noche. No, te tengo con foto con las tontas. No, fueron cuando el compadre me estaba haciendo la conferencia. No. Compadre, se me vino el mundo encima, veía al caballero que me dio la oportunidad, que él fue como un... o es como un padre. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo que le iba a decir que no, pues, y transparente? No, sí, le dije yo al compadre que no, que no. Dice, hay que todos los días me llamaban, todos los días. Que tenéis que... porque te voy a mandar la foto, que te la voy a mandar la foto como anónimo. Y dije, ah, estaba ursido, ¿cachai? Era tanta la presión, compadre, que un día me senté con el suegro, en este caso, y le conté lo que había pasado. Oiga, caballero, ¿sabes? Le tengo que contar con su sobrino la otra vez que fui. Nos fuimos, las tontas, nos curamos, nos volamos y el loco pa me sacó una foto. ¿Qué? Le contaste todo, 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 pero espérate. Le conté hasta lo que yo me acordaba, ¿cachai? Le dije legalmente, yo fumamos nada más, y el caballero se paró en la mesa, no me dijo nada. Espérate, pero le dijiste y el loco me tiene una foto y me está chantareando. Sí, 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 le conté todas las cuestiones, le mostré, o sea, no le mostré nada porque el compadre me hablaba por teléfono. Y le conté, me dijo, se paró el caballero, nada más decepcionado que la chica, yo lo noté así como que él se decepcionó de mí, ¿cachai? Porque él me dio todas las oportunidades. Y le dije, está acá, mano, está cagando. Se paró, lo único que me dijo, cuéntale a mi hija. Ahí, a todo esto yo vivía en el local, yo vivía en el segundo piso, en el segundo piso del local. Y a todo esto con la mina, ya teníamos planes de cazarnos y todo lo mismo. Oye, espérate, te dijo, anda a contarle a mi hija, estamos, chao. Sí, pero él me dijo, yo voy a ver este tema, no quiero que le conté a nadie más, lo único que quiero es que mañana te presentí en mi casa y vaya a hablar con mi hija y le vaya a contar todo lo que pasó. Espérate, ¿y vos te metiste con las tontas o no te metiste? No, 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 en ningún momento estuvimos con las minas. Este compadre, ¿te parece que esa abuela usaba como enganche para llevarte para allá? O no sé, me usó a mí a las minas como enganche, porque el compadre era conocido en ese local. Nunca me acordé con las minas. A lo más un baile y después, como le digo, la volada y reaccioné. El compadre estaba haciéndome ahí con la conferencia, lo empujé y toda la volada. Y nos fuimos, el compadre me dijo que tenía que hablar con la hija, imagínate, la cadra, la mina, estábamos a punto de casarnos, teníamos plan y tal, le dije ya, esta es una prueba que me está poniendo el hombre. Y me fui a hablar con él, a hablar con la mina. Llegué a la casa, estaba el caballero ahí, sentado en el sillón, yo me senté, hijo de puta, llamó a la esposa y a la... y a la... a la... a la... a mi bolola. Espérate, ¿y vos ya habías hablado con ella? No, nada, 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 nada. Si prefería hablar con el caballero primero, ahí... Ya, pero él te dijo anda a contarle a mi hija o no le hayas contado, fuiste ahí. No, nada, es que sabés qué, fui carepada, le dije ya, si yo no hice nada malo, me tengo que estar chantajeando. Y no, me senté nomás. Y le conté todo lo que haya pasado. ¿A todos? Y bolola, así a los tres, fuera, al caballero ya le había contado, le conté a la señora y a la hija. A mi bolola. La cagadita que tiene que... Y yo la menza caga... porque el cabro es sobrino directo de la señora. Y ahí yo supe, en ese momento, yo pensé que era sobrino directo del caballero, pero era sobrino directo de la señora. Y mi bolola, compadre, que va a la cagada, me escupió la cara, se fue. Y yo, compadre, me dijo, yo voy a hablar con mi hija, tú andas del local, y si esta buena no se arregla, le está ahí tus cositas y te va ahí, así. ¿Sí, po? ¿Está ahí? Sí, bueno, pero... Obvio, si yo la había cagado, po. Sí, bueno, claro, era el costo, ahí estaba la olá, po. Sí, po. Oye, pero espérate, pero qué terrible, lo... Compadre, Herrera, y el guay me seguía... Perdón, disculpa el ganador. El compadre me seguía llamando por teléfono, po. Y me seguía insistiendo, hinchando. Cuento corto. Después pasaron como dos semanas y nadie me hablaba. Y yo hacía mi pega, y el caballero me miraba, y se entraba a su oficina y no me decía nada. Después me llama la... En este caso, la mamá de la niña, que la comadre se había tomado unas pastillas. Y que la habían llevado... ¿Quién, tu polola? ...al centro médico porque se había querido eliminarse. ¿Tu polola? Sí, po. En ese tiempo... Oye, pero la media... Oye, pero la media... La mensa cola, compadre. No, te puedo creer, loco, pero qué mala ola. Compadre... Pero tú sabés que siempre hay uno que está mirando de arriba del cielo. Esos meses fueron como el forro. Y... Viene este caballero... Me dice... Como a los tres meses, me llama a la casa. Ah, dice, aquí me van a pegar la batán... A la casa, no vamos a... Espérate, ¿y con la polola ningún tipo de relación? No, cuando después ya cuando... Cuando se le hicieron el lavado, no le gustaron hablar con ella. Ella igual ya no me pescaba mucho ya, pues ya... Era como que estábamos terminados, ¿cachai? Pero tampoco ya hemos podido conversar solo, porque ella me... Estaba herida y no quería nada conmigo. Claro. Nada. Y como a los tres o cuatro meses me llaman a una reunión de nuevo... ¡Ay, vos con la... Con las dos manos, ¿sapos? Claro, ya haciéndome con la maleta y llegaste. Claro, aparte que sabés que igual me sentía más que este... Con el caballero que me dio toda la confianza, ¿cachai? Y viene el caballero... Estábamos ahí... Y dice... Eh... Investigué el tema... Acá el hombre está diciendo la verdad... Yo le mandé que él... Mandó a otro trabajador como Casalobo a Santiago... Y pasó lo mismo... Ah... Y al... Al sobrino regalón... Espérate, espérate. Lo eliminaron de la familia. Ya, espérate. El sobrino, al tonto que llegaba, le hacía la misma... Le hacía la misma gracia. Y el caballero empezó a investigar, investigar... Y... Y pasó lo mismo. Y el que fue como... Como... Palo blanco, digamos... Ya iba como... El caballero ya lo había dicho lo que iba a pasar. ¿Cachai? Claro. Y entonces, loco, no fumó... No, no, sí... Igual, bueno, no sé si lo habrá hecho o cómo lo habrá hecho... Pero... Le pasó lo mismo. Según el caballero, este compadre se hizo el jurado... Y el compadre se le tiraban las piernas con una mina ahí... Y el culo... Y le sacaban... Y el otro... La mina le sacaba foto. Chao... Chao... ¿Cachai? Y ahí, mira... Sin mentirte, se me vino el... 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 El alma, el cuerpo... Ahí... Porque yo con el caballero... Bueno, ahora que ahora es mi suegro... La rajamos a la par... Bueno, yo lo quedo más que la ch... Es decir, el compadre me sacó de... De a lo mejor de un mal camino que iba yo... O como no tenía pega... Espérate... ¿Y entonces qué? La mina escucha eso y dice... ¿Qué te dice, güey? No, la mina después le pide a los... A los papás... Que se van a... Que nos dejen solos y que necesitamos conversar... ¿Y qué te dice tu mujer? Ya conversamos, los dos lloramos... Nos abrazamos... Después igual era como que se acorda... Y nos volvíamos a abrazar... Y hasta el final, compadre, decidimos... Hacer borrón y cuenta nueva... Ahora estamos los dos juntos igual... Teníamos una chiquitita... Y... Y del compadre este... No subimos nada más... Nunca más, pues... Del... Del primo... Del sobrino... Del... Del primo de ellos... Sobrino del caballero... No subimos nunca más... Ahora el negocio está tirando para arriba... Pero como te digo... No hay que confiarse en nadie... En cuanto a la familia, güey... Y... Y si uno no quiere caer... Güey, tiene que estar vivo, güey... Oye, espérate, espérate... Pero... Pero... ¿Y el loco? El loco... Bueno, le pegaron su patán... En el trasero... Y... Y lo despidieron... Y nunca más se supo de él, pues... ¿Ya? Nunca más se supo de él... Creo que alguna vez... En una... Mesa que estábamos... Haciendo un asado para un aniversario de la empresa... Hubo un comentario ahí... Que el compadre andaba en Santiago... Pero andaba así... Eh... Como en la calle... De otro piso... Botaba... No sé qué onda... Pero... Yo como no me quise enterar... Y tampoco me quedé en el mal... En el cuento... Ignoré la conversación... Y... Y seguí con mi onda ahí... Con mi... Que ahora es mi señora... Y... Y con mis suegros... Claro... Oh... ¿Cachai, Rumpi? Ese era... Bueno, eso te quería contar... La historia que hay... Que a veces, man, tú... Veís personas... Mis compadres por teléfono... Me daban... Buena, buena paleteada... Buena onda... Todo lo que le pedía... Y mi compadre te lo conseguía... Los revuestos... Oye, espérate... Hizo todo el tema... Él... Hizo todo el trabajo... Oye, espérate... Pero aguántame... ¿Y tu mujer ahora contigo? No... Ya esa cuestión está... Está en el olvido... Está en el olvido... De repente... Igual me tiene una talla... Así... Pero así ya quedó... Ahora ya quedó como... Con el tiempo que ha pasado... Como... No sé si es anécdota o no... Pero... De repente cuando yo me tengo unos cometes... Ahí mismo... O sea, a mí... Porque yo no salgo... Me quedo con mi familia nomás... Me dice... Cuidado... Cuidado... Me dice que el compadre tiene... Cara rara... No es cosa que vaya a ser algún... Alguna desconocida... Oye, pero entonces... ¿Pudieron quedar con los papeles limpios? Digamos... Como relación... Digamos... Que no... Claro... Fue un acuerdo entre los dos... Cuando conversamos ese día... Que no sé hablar más del tema... Yo no lo saco en todo eso... Y las tallas de repente me lo tira ella... Y ahí... Pero una talla así suave... Y ya se olvida el tema del pelo... Pero por suerte... Lo que estoy más agradecido... Que el caballero... El papá de ella... Que es mi suero... Me creyó... Él hizo la investigación... Se demoró como dos o tres meses... Buenísimo... Investigando el tema... Desde cuando yo le conté... Y gracias a él... Me creyeron a mí... Y me iniciaron el nombre... Porque yo la verdad... Que desde el tiempo que llevo trabajando con él... Tengo cero faltas... Y esa es la única falta que tengo... Salvaste, por loco... ¿Qué querés que me diga? Salvado, por rompí... Por eso te decía yo... Salvado... Hay que decir la verdad... Si no queda de otra... Eso... Pero al principio lo dudé... Sin mentirte... ¿Viste? Y después... Le di cuenta que era mejor... Enfrentarnos a... Y darle para adelante... Ya vos papi... ¿Qué querés que le diga? Que te vamos a ponerte un tema nomás... Esto es... Hoja en blanco... ¡Chaco Herrera! Buenas tardes... Buenas tardes... ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con el Beto... ¡El Beto! Beto... ¿Y quién la tiene Beto? Ahora 4.1... La dura... 4.1 tengo ya, Rupi... Bien... ¿Y qué macho? Mira... Eh... Mi historia empezó... Cuando yo tenía como 15 años... 14, 15 años... ¿Ya? Eh... Bueno... Los años vivían con mis papás... Y venían... No... Unos... Unos familiares... Unos vecinos... De Argentina... ¿Ya? ¿Venían unos familiares? Claro... De mi vecino que era de Argentina... Tres de esos venía una chica de la misma familia... Ya... Y... Empezamos con el... Pololeo de verano... Pero era amiga de unos... Amigos de tu papá... O sea... No teníais parentela... No teníais nada con la luz... ¿Qué? Nada... Nada... Eran... Eran... Amistad... Ya... Y empezamos por el pololeo de verano... Que duró... Hasta que yo cumplí 17 años... Ya... Pero... Cuando yo tenía 15... Eh... Trajeron una prima... Mil... Digamos... Entre comillas... Mi polola... De verano... Trajo una prima... ¿Una prima de su polola? Claro... ¿Ya? Que... Entonces la prima tenía 25 años... Y... Y yo... Con ella... Y... Pero... Fue una pura vez... Y... Y nada más... Y espérate... Y... Y... Pero todo esto... Escondía de tu polola... Me imagino... Claro... Escondía de ella... Así... Nunca jugó... Nada... ¿Ya? De hecho... Eh... 10 años mayor que yo... Esto será... Fue... Fue... Fue así... Que se... Lo metí por ahí... Y me dijo... Estuvo rico todo... Pero... Lo quiero hacer sufrir a mi prima... Claro... Esto que ya matí para mí... Y listo... Pasó... Pasaron los años... Qué sé yo... A los 18... Yo conocí... Mi esposa... Ah... Espérate... Dejaste a tu polola... Dejaste a la prima... Dejaste tal... Y ya pasaron los años... Digamos... Que ya... Ellos después no vinieron más... A donde yo vivo... Entonces... Quedó ahí... Unas par de cartas... Que se... Después ya se olvidó... Todo el puesto y... 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 Chao... Ya bueno... Ya era ya... Entonces a mi señora... Que vengo ahora... Nos casamos los 20 años... Tenemos una tremenda familia... ¿Cómo? ¿Cómo tremenda familia? Que tanto... Que tanto... Tengo dos... Mi esposa y yo... Y mis cuatro hijas... ¡Cuatro hijas! Cuatro hijas tengo... ¡Ay! Pero las picáis de rey loco... Es lleno de mujeres... Tu vida... Es para tener... La que te voy a contar ahora... Ya... Y por eso es cosa de la vida... Por ahí murió un abuelo mi señora... Nos llegó una herencia... Tenemos una mini empresa... No está... No... No me quejo... Nos va... Súper bien... Vivimos súper bien... Ya... Y hace tres meses... Hace tres meses... Llegó... Una persona a la casa... A... Bueno... Digo mi casa... Porque el negocio lo tengo en mi casa... A pedir trabajo... Llega una persona... Así como un trabajador... Así... Una mujer... Que... Y con acento argentino... Que venía a pedir trabajo... Que me dice... Que estaban chistes para trabajar... Y todo... Ya... Mi esposa me dice... De enero... Hay una niña... Que quiere la pena... Que necesitaba... Y todo el tema... Y le dice... Hace la banda... La hago pasar... Y me dice... Yo no vengo a buscar trabajo... No vengo a buscar trabajo... No... Ya le he hecho... Y aquí viene... Es que... Te ando buscando a vos... Me dijo... Te ando buscando a vos... Te dice que es la Argentina... Pues es Argentina... ¿Y qué edad tiene usted ahora... En este momento? Yo tengo 41... 41... Esto... La historia que contaste al principio... Fue hace 22... 23 años... 25 años... Ya... Y yo le dije... ¿Por qué? A mí le dijo... Yo no te conozco... Nunca te he visto en mi vida... No... Me dijo... Pero yo... Espérate... 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 ¿Y esto era como... Al frente de tu mujer? Eh... No... No, no, no... Porque yo tengo... En mi trabajo... Tengo mi oficina aparte... Toda la parte de contabilidad... Y ahí... Ya... La gente viene a buscar pega de repente... Y... Y quedé mal... Pues en eso... Entra mi esposa y me dice... ¿Te traigo un café o algo? Y yo le dije... No... Sí le dijo... ¡Ándale ya! Y me dijiste... Yo... Sí te conozco viejo... Pero por foto... Y me muestra una foto... De cuando yo tenía 15 años... ¡Oh! Compañero... No me diga... Y yo le dije... Pero... A ver... Le dijo... Si esa foto... Es... Pero... En la que está ahí... Es tal persona... Le dije... ¿Y cuál era...? ¿Y cuál era tu polola... O la prima de la polola? La... Mi polola... Esa que está ahí... Sí... Y yo pololeé con ella... Le dijiste vos... Claro... Sí... Le dije... Y me creo que este es tu mamá... Le dije... Porque ya... ¿Qué pondría la micro? Y me dice... No... Mi mamá murió... Y mi mamá es la prima de ella... ¡No! Y yo así... Me vino todos los recuerdos... Que te conté al principio... ¿Castell? Y yo dije... Pero me metí una pura vez con ella... ¿Castell? Una vez... ¿Y con C***o? No... Ah... Tenía 15 años... Compañero... No me digas... Y yo así... Vino todos los recuerdos... De los 15 años... Todo... Claro... Fue... Pero si de hecho... Fue como una fiesta... Fue así... Como se dice... El buen chino... Fue a la paraguaya... Hacía algo rápido... Listo... Chao... Y fue... Ya... ¿Castell? Y... Y yo le dije... Pero de verdad... Yo le dije... Pero qué onda... Cuéntame... Todo ya... Y mi señor al lado... Con una cara así... De 20.000 metros... Me dice... Conversa con ella... Y después conversamos los dos... ¿Con quién conversaste? Mi esposa me dice... Conversa con ella... Con la chica que vino a vivir... Pero sube esta vez... Y después conversamos los dos... Mi hijo y mi esposa... Ya... Empezó a conversar... Todo el cuento... Ella tiene su papá en Argentina... ¿Cachai? Tiene su papá en todo el cuento... O sea... La historia es que la prima... Después... Como que le pasó... Le pasó gato por liebre... O ella sabía que siempre... No... Si lo que pasa es que ella... Ella tenía... Tenía su pareja en Argentina... Ella era... Estaba emparejada... Vivía con un tipo allá... Ah... ¿Cachai? Y de repente quedó embarazándola... Y este es tu papá... Era el cuento... Porque es lo que pasa... Que la... La mamá y la chica... Les trocaban... Y antes de morir... Le costó la verdad... Le dijo... Vos no eres hija del argentino... Vos tenías ahí un loco en Chile... Igual... Claro... Entonces... Y murió hace tres meses... Bueno... Ya cuatro meses... Aunque se va a donde está acá la chica... Y me... Y me empezó a buscar... Llegó donde vivían mis papás... Todo lo que se yo... Y aquí... Y... Y llegó... A mi dirección... Buscando la pega que... Que vio por ahí... Que decía que buscaba... Necesitaba una persona... Para trabajar en X cosa... Compañero... Pero ahí tenís cacazo loco... Espérate... Pero tu señora cachó... Que esta podría haber sido tu hija... Pero que venía de antes... No había una mentira aquí entre medio... No... No... Yo no sabía tampoco... Entonces... Bueno... Yo le dije... Fue sincero con ella el tiro... Le dije... Mira... Puede que sí... Puede que no... Así que hagamos la corta... Le dije... Espérate... 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 Yo estuve con tu mamá... Una sola vez a la Paraguay... En una fiesta... Le dijiste... Le conté... Pues si ella tiene 25 años... Por lo que... O sea... Lo bueno... Lo malo... Y mi hija... Lo único que quería era... Conocerme... Era conocerme... Saber que tenía más hermanos acá... Porque Argentina no tiene hermanos... Nada... Su mamá no estuvo ahí... Nada más... ¡Ay! Qué fuerte... Loco... ¿Ceche? Y lo hicieron en el examen de ADN... Efectivamente... Mi hija... ¡Es tu hija! ¡Oye! ¡A falta de hija... Te cae otra más... ¡Huevo! Sí... Pues... Y lo conversé con mi esposa... Le dije que había sido... Cuando yo todavía... Ni siquiera la conocí a ella... De hecho... De esa vez... A ella la conocí... Tres años después... Y a mi esposa la conocí... Cuando tenía 18... Yo... ¡Oh! Eh... Me costó que entendiera... No te voy a mentir... No, claro... Para ella de haber sido fuerte... Se le desarmaba lo que tenía... Por loco... Claro... Yo le dije... Mira... Si aquí no viene... No... No... Ella no viene a nada... Solo viene a conocer... A su papá verdadero... Le dijo... Y sabe que tiene hermanas... Y todo el cuento... Entonces... Estaba en mi casa hace un mes... ¿Cachai? Y... Bueno... Con mi señora no hay mucho fe... ¿Cómo no hay mucho fe... Entre la hija nueva... Y tu señora... Claro... No... Con B... Traído... Así como que... Pero espérate... ¿Se quedó en tu casa? Sí... Lleva un mes en mi casa... Ah... Ya... Esto está pasando... Ahora está... Sí... Sí... Si... Si... La Flumequilla está acá... Acá en Chile ya... ¿Ya? Y se... Y con mi hija... Se lleva la raja... Como que toda la vida se han conocido... Con mi hija mayor... Que tiene 15 años... Olvídate... Son... Amiga, amiga ya... Bueno... A ver... O sea... ¿Cómo lo veis tú lo que te está pasando? Es que yo... Mira... De verdad que... Si hubiese sido al revés... Eh... Yo... Todavía no la conocía... Que es... Nada, pues... Entonces... Fueron 15 años... Después de 3 años yo conocí a mi señora... Entonces... Y algo que tampoco yo sabía... O sea... Me he caído en el cielo... Así como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces... Mi esposa le ha costado entender... Sí... De verdad... Me he... He estado durmiendo en el sillón varios días... Ah... ¿Te cortaron? Claro... Pero yo le digo... ¿Qué entiendes? Que fue cuando era chico... Todo el tema... Entonces... Ella... Ella lo está viendo por otro lado... ¿Cómo? Lo está viendo por el tema de que... Como yo te conté... Que me ella recibió una herencia... Tenemos una empresa... Todo lo está viendo por este lado ella... De que la loca puede pedir aquí unas monedas... Claro... Por ese lado no está bien... Bueno... Pero puede ser que pilla las monedas... Y con mucho derecho también... Claro... Yo le dije... ¿Por qué eso le dije yo? Yo le dije... Pero mira... Dejémosla que se quede acá... Conozcámosla... Estudiémosla... Como es... Todo... Qué sé yo... Pero... Lo que yo veo en ella... De verdad rompí... Que ella lo que anda buscando es una familia... Claro... No... Porque no es para nada floja... Olvídate... Eh... Me ayudan... Me está ayudando la empresa en algunas cosas... Se levanta temprano... Ayuda con el aseo... Ayuda a vestir a las más chicas... Anda así como... Papito... O sea... Aquí lo que pasa es que es tu hija... Eso... Es mi hija... Me dice la D... Y es mi hija... O sea... No... Aquí... Oye... Y siempre... Se la llevé a mi mamá para que la conociera... Y mi mamá... Lo primero que hace... Abro un cajón... Y me muestra una foto a mi abuela... ¿Está? Me dijo... Mira tu abuela... Y es... Idéntica a mi abuela y a mi hija mayor... Es como... Una reencarnación se puede decir... La misma cara... La misma oreja... La misma nariz... Todo... Pero... Pero mi mamá... Imagínate que mi mamá... La adora... Sin conocerla... Nada... Así como... La abrazó... Y... Y se lo pasa con mi mamá... También la va a ver casi todos los días... Si ha estado acá... Entonces... Pero la que... La que no voy a entender es mi esposa... Claro... Porque le cayó... Claro... Claro... Y yo le digo... Pero... Yo... Yo a ti no te estoy pidiendo nada... No te estoy pidiendo que la quieras como una hija... Porque no es tu hija... Es mi hija... Y yo también no... La estoy empezando a querer como hija... Porque si... Nunca antes la había visto... A ver... Aquí lo que yo creo que... Claro... Tu señora está teniendo la reacción... De que... Ah... Es sospechosa... Está cuidando el fondo... Por loco... Claro... Eso está haciendo ella... Claro... Y viene aquí... A mearle el... A mearle el árbol... Por loco... Y la loca... No... A ver... Espera... Te chanta la moto... Claro... Pero tampoco yo... Con una postura mala onda... La... Si no la llamo... Pues si... Yo... Yo... Con el chamuyo de Oscar Pela... Pero después me dijo que quería hablar conmigo... Me contó la historia que le había contado a la mamá... Me mostró la voz... Y todo el cuento... Claro... ¿Ok? Pero tampoco yo... Hasta el momento no he visto nada... Porque ni siquiera me había pedido plata... Ni para comprar su... Una pastilla... Pero espérate... Si es que aquí... Aquí lo que tiene que pasar... Es que vayan sucediendo hechos... Digamos... Esto es muy fuerte... Que te cae con una hija de 25 años... Por loco... Es para quedar para atrás... Pobre... Que... Y obviamente tu mujer quedó para atrás... Pobre... Claro... Entonces ya tenés tu idea resuelta... Tenés todo... Medianamente programado... Y de repente aparece esto que puede ser... Pucha... Quizás... ¿Qué cosa? No... Para mí mira... Yo te lo cuento así liviano... Pero en el momento para mí fue así... Fuertísimo... Claro... ¿Y qué te pasa? Espérate... ¿Y qué te pasa cuando la veís? ¿Qué te pasa? Es que... Mira... Lo que... Me pasa es que tengo una chiquitita de 3 años... ¿Sabes? Que es... Yo llevo a la casa y se vuelve loca... Encima mío... Cuando salgo en el auto no quiere... No se quiere bajar... Y me pasa todo eso... O sea... Me perdí 25 años con ella... Sí... Por una mentira... ¿Sabes? Porque a lo mejor ella me hubiese dicho... No sé... O... 10 años atrás... O 15 años atrás... ¿Sabes? Que tenía una hija... Me buscó... No sé... ¿Sabes? ¿Por qué no me buscó cuando ella sabía que se iba a morir? Porque tenía cáncer... En su grado máximo... Mira... Da lo mismo empezar a pensar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí empezó esta historia cuando ella llega a tu casa y te toca el timbre... Claro... Lo demás son puras... Es música nomás... Todas esas p... Son pura música... Igual... Mira... Yo te digo... Yo no la... No... La estoy queriendo como hija... Sí... Pero... No hay un rechazo tampoco de mi parte... Yo creo que tiene que haber tiempo... Ella seguramente va a querer volver a Argentina en algún minuto... Sí... Te va el próximo mes... Que está dos meses acá y se va, hijo... Ya, pues... Y... Y él quiere volver después y todo el tema... Vamos a... Mira... ¿Sabés qué? Tú tómatelo con naturalidad... Con honestidad... Con cariño... Pucha... Con... Con todo lo que te pase... Y tu señora le pasará lo que le pasa... A tu hija le pasará cada una una cosa distinta... Y la vida es así... Y así está tu vida, pues... ¿Qué vamos a hacer? Sí... Ella no tiene nada en Argentina, sí, pues... No, no... No tiene familia, nada... O sea... Su mamá murió... Su mamá... Cuando la mujer le contó que no era hija de él... El tipo cortó para su lado y todo el tema... Bueno, pero no... Tú no... Tú no proyectís nada, ¿no? No, no... Si... Yo lo único que esto me proyecto... A quererla como... Este mes... Este mes... Este mes que va a estar en tu casa... Que es la 100% como hija, ¿no? Y por ahí va la mano... Yo creo que esto se va a ir dando en la medida que van avanzando los días y los tiempos y los cariños... O los desamores o los problemas o las cosas buenas, digamos... Pero si ella se presentó así y hasta el momento tú sentís que la cosa va para adelante y es tu hija y... ¿Y qué más va a hacer? ¿Uno? ¿Un querer? Claro, eso es lo que digo a mi esposa, igual, por fin... Yo no puedo hacer nada porque no es... Esto no pasó después de nuestro matrimonio, esto pasó... Por eso te digo, entonces, papito, usted está ahí, está ahí... Te cayó una... Una más... Una más, po, como si te faltaran hijas... Tenía cuatro, te cayó la quinta, güey... Ya tengo comer, ha comprado de todos y para los botes... No, claro, a esta altura ya tienes que comprarte un tanque, bueno, loco... La dura, bueno, disfruta, loco... Y poco a poco que tu mujer se lo tome cada vez un día... Cada día un poco mejor, nomás, po, güey... Eso es lo que quiero... Por ahí va la mano nomás, po, papi, te amo a ponerte un tema... Esto es... ¿Qué me des tu cariño? Muy buenas tardes... Hola, amigo Rumpi, ¿cómo estás? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Michael ¿Michael? ¿Y qué edad tiene Michael? 3.8, amigo Rumpi 3.8... Ya, ¿y qué bachó? Mira, esta historia sucedió más o menos cuando yo tenía, entre 18 a 17 años... ¿Ya? Ya... Viví en la quinta región... Te cuento un poquito para que me vaya entendiendo... A esa edad yo practicaba basketball... Incluso jugué en algunos clubes, me pagaban por partido... Por la persona que me veían y mi círculo de amigos... Todos me decían que era bien bueno para este deporte... Espérate, ¿pero tenías, qué, 18, 19 años? Claro, 17, 18 años más o menos, por ahí... Ya... ¿Cachai? Incluso llegué a estar en Dijedera... ¿Cachai? Ya... Antes que se llamaba... Antes que se llamara Ado, Ado Chile, se llamaba Dijedera... No sé si te acuerdas tú... Ya, bueno, ya... ¿Y...? Y tenías que haber sido bastante alto, ¿no? Sí, midió un metro noventa, bueno... Claro... Dentro del deporte igual... Hay compadres más grandes que yo, entonces... Pero para los más de los mortales... Sí, soy un poquito alto... ¿Ya? ¿Cachai? Y ya, pues, tenía excelente estado físico... Y el gimnasio... Me preparaba toda la semana... Y tenía... Muy buena racha con las chiquillas... ¿Cachai? Wildemente, wildemente... Claro... Ya, pues, te cuento... Entonces... Yo me recuerdo que en esa fecha... Estaba pololeando con una chiquilla bien guapa... Y... Un día X... Quedamos de juntarnos... Fuera de un mall... Con la loca... Con la loca, claro... Ibamos a ver una película... Ibamos a hacer algo... Y... Y... Y después íbamos a ver qué pasaba... En el mundo antiguo... Cuando se iba al cine... Imagínate... Claro, pues, compañero... Bien antiguo... Ahora... Puro Netflix, ¿no? La dura, güey... Claro... Ya, pues, ya estaba en esa... Esperando de una esquina ahí... ¿Cachai? Y viendo los otros como pasaban... Y como a ver... Siempre era impuntual... Así que... Tenía que... Bueno, esperando más, pues... Cuando me llamó la atención... Un... Un... Un Mercedes descapotable blanco, compañero... ¿Cachai? ¿Pero qué? ¿Así como que estaba... Estaba estacionado así el... No... ¿Cómo que...? Iba pasando... Iba pasando... Iba pasando... ¿Cachai? Un top blanco... Muy, muy linda... Y me quedó mirando... ¿Cachai? Yo claramente igual la quedé mirando... Y... ¿Y qué edad tenías la loca? Claro... Y nos miramos hasta que... No sé, pues... Yo estaba cerca de un semáforo... Le dio el verde y... Y pasó la... La chiquilla, pues... Espérate, pero qué edad de que... Vos teníais... Vos teníais 18 años la loca... ¿Qué edad habrá tenido la dama? Mira, la dama... Habrá tenido entre... Entre unos 30 y 35 años... O menos... Ah... Vale, 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 ya... ¿Cachai? Y... Ya, pues... Así... Oh, dije yo, qué guapa la... La tip... Y pasó, pues... Y seguí esperando, pues... Cuando de repente... Veo el mismo auto... Nuevamente... Como que se dio la vuelta... La manzana... Y llegó... La miro... Ella se sonríe... Y me hace un gesto así... Como para que... Me acerque... ¿Cachai? Vente para acá, vente... Ven, 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 ven... Claro, justamente, compañero... Bueno, mira... Cabe señalar que esta historia... Se le he contado a... A pocos compañeros... Amigos... Y... Todos... Y... Ante todos... Quedo como... Disculpando la manera de hablar... Como bien hueón... Así que... No me digáis que soy hueón... Dijo el otro... Como dice un amigo... O sea... Ya es ahí... Ya es ahí lo que te viene, digo... Claro... Como dice un amigo... Yo soy hueón medio día... Pero no sé si en la mañana o en la tarde... Claro... ¿Cachai? Ya, pues... Me acerco a la... A la chiquilla... Oye, compadre... Era una... Monumento de mujer, compañero... Aparte andaba con una minifalda viejo que... Se le notaba todo... Todo, todo, todo... Déjame decirte... ¿Cachai? Unas piernas espectaculares... Entonces... ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la loca? Tú tenés por acá... ¿Cachai? Y yo le digo sí... Y me dice... Necesito ayuda... Tú me puedes orientar... Ando buscando tal ubicación... Tal dirección... ¿Cachai? Y... Chapo... Oye, pero esa... Esa más vieja... ¡Ay! No cachona por aquí... Esa más vieja que Camino de Tierra vos locos... O sea... ¡Ay! Que no... Hoy tenía... Hoy... Me podía ayudar... Te están engrupiendo... Vos paro... Y ya... Ya caché hasta yo... No... Si yo me no igual caché... Pero... Pero... Pero esperaré... Entonces le digo... Mira, sí... Tú tenés que... No sé... Bajar por aquí... Doblar a la izquierda... Y... Llegáis... Así de fácil... Ah... Y me dice... Tengo miedo de perderme... ¿Qué tal? Y... ¿Y tú qué estáis haciendo? Y yo le digo... No, mira... Yo estoy esperando a alguien... ¿Qué tal? Ah... Me dice... Pucha... Me hubiera ya acompañado... Pucha... Finalmente... Me hice como a un lado... Ella me sonrió... Y... Sofato... ¿Qué tal? Yo seguía esperando a la... Amigo madre... ¿Qué tal? Pura que se demoraba... Pasaron... No te miento... Dos o tres minutos... Y aparece el mismo auto... Ya no hay... Y yo la mire... Y me acerco solo... ¿Qué tal? Y le digo... ¿Te perdiste? Sí... Sí... Definitivamente... Yo no estoy de acá... ¿Qué tal? ¿Me lo puedes repetir? Sí... Le dije yo... Mira... Tuviste que... La misma cuestión... Baja... Ahí a la izquierda... Y ahí es súper fácil... Va a encontrar así... Todo el lugar... Y me dice... ¿Y estáis seguro... Que no me puedes... Acompañar? Pucha... Yo le dije... Si no... Estuviera esperando a alguien... Fascinado te acompañaría... ¿Estáis seguro? Me dice... Oye... Pero la... Oye... Como le... Oye... La loca... Puro auto... De un peto... La mini... Todo... 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 Sí... En ese momento... Yo ya estaba dudando... Estaba 50 que iba... Y 50 que me quedaba... ¿Cachai? ¿Ya? Y le dije... No... Mira... No... No puedo... Realmente... Estoy esperando a alguien... Súper importante... Así que... No puedo ir... Seguro... Me dice nuevamente... Oye... Le dije... Sí... Cuidate... Que estés bien... Le dije yo... Ya pues... Chao... 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 Y yo quedo ahí... Porque... Y yo... Pucha... Yo decía... ¿Me voy? ¿O la hago? ¿O no la hago? ¿O la hago? ¿O no la hago? Está ahí como indeciso... Más o menos... Han pasado 3... 4 minutos... Y el mismo auto... Y nos miramos... Y nos jodimos la rita... Ya... La mina me dice... Ya... Súbete... No... Le dije... Yo no puedo subirme... Me dice... Voy a ser... Sincera contigo... ¿Cuánto me cobráis? ¿Cachai? ¿Cómo? Me dice... ¿Cuánto me cobráis? Pero... ¿Cómo te voy a cobrar? Le dije... ¿Por darte una dirección? No... Me dice... No... Me estáis entendiendo... ¿Cuánto me cobráis? Me dice... ¿Pero qué? Oye... Pero espérate la loca... Porque tenía... Un Mercedes Benz... Un escote pronunciado... Unas piernas largas... Podría prostituir a cualquiera... Que se topara, loco... O sea... Sí... Pero... Pero que lo hiciera así... Tan evidente... ¿Cachai? Y le digo... Flaca... ¿Sabes qué? No te estoy entendiendo... Y saca una... No sé... Una billetera tan larga... ¿Cachai? Antigua... La abre... Y me dice... ¿Cuánto? 50... 100... 150... ¿Cachai? Y me dice... Tú dime... Tú ponte un precio... ¿Para qué? ¿Para que te subiera ahí al auto? Claro... Para que tuviera algo con ella... ¿Cachai? Hola... Súbete a mi descapotable... Nene... Claro... Justamente... Compad... Y yo que así como... De una pieza... Y me decía... Ya pues dale... Mira que no tengo todo el tiempo... La verdad que te encontré... Súper encachado... Me gustaste... Y quiero... Sacarme el gusto contigo... Oye... La loca... Pero era la reina del mundo... Loco... O sea... La loca... Maleducar... Malcriar... Justamente viejo... Yo quería ser helado compadre... Realmente... Helado... No me salí de labra... No me salí de labra... Realmente... No sé... A... A mucho... A muchos hombres... ¿Cachai? Se nos corta... Todos los cancheros... Si una mina es tan... Tan directa... ¿Cachai? Te deja... No, pero si no... Si que ya te la habían tirado directa... No, pero ahí ya te... Es que esa loca ya no... No es que estaba obsesiva... Obsesiva, por loco... Porque duró dos vueltas la chica... De que estaba escondida... Y ahí ya te pasó el billete... ¡Cachai! Claro, pues... Y sabés que me toreaba, por loco... Así que... La billetera compadre mía... Uy, tenía puro billete... Yo no sé, po... Pedía y veinte lucas... Sí, pero los mansos... Burros de billete, po... ¿Cachai? Entonces... Me decía... Ya, po... Ponte un precio... Y la hicimos cortita... Yo tengo un departamento... Acá en la esquina, me dijo... Y... Vamos un rato y la pasamos bien... ¿Qué te parece? Dice... ¿Cuánto me cobra? Y me dijo... ¡Cachai! Como te digo... Yo quedé, compañero... De una pieza... ¿Cachai? Y le dije... ¿Sabés qué, flaca? Créeme que fue una inyección de ego... Haberme encontrado contigo... Pero... Pero paso, compadre... Paso... De verdad... ¿Ya? Y la mina se sintió... No sé... Más ofendida que la cresta... Le cambió la cara, compadre... Me dijo... ¿Estás seguro? ¿Sí? Ya... Chao... ¿Cachai? Y... ¡Bum! No sé, compañero... Yo... Me pasé uno de mis rollos... No sé... En el momento la pensé... Y dije... Hasta me acordé de una película... Que había visto, loco... De... De unas minas ricas... Que te engrupían en otro país... ¿Cachai? Y te llevaban a un lugar... Te drogaban... Y te robaban los órganos... ¿Cachai? Así de su gestionado estaba... ¿Cachai? No... Era con el órgano... Pero no te lo habían... A pedir prestado nomás el órgano... No te lo habían... A robar te lo na... ¿Cachai? Yo también dije... Imagínate que también es casada... Esta montena... Y el marido me saca la cresta... No... Oye... No... Si espérate... Si era loca la luque... Era re loca la loca... ¿Cachai? No... Si está claro... O sea... Nadie se anda ofreciendo así... Por muy meche billete... Toda la verdad... Pero tan regalá... Tan regalá... O sea... No solo regalá... Sino que tirando el billete... Justamente... Así es... Esa mi... Es cortina de historia... ¿Cachai? ¡Ajá! Espérate... Y no... Espérate... Y de repente... Está ahí en esa con la tranza... Con la loca del descapotable... Y llega la polola... ¡Hola mi amor! No... Mira... Mira... Pasaron como 5 minutos... Y llegó la... Llegó la bruja... ¿Cachai? Le dijo... ¿Todo bien? Sí... Le dije... Todo bien... Yo pensaba... Y pensaba... Y pensaba... ¿Cachai? Bueno... Papi... Viste la... Ya... No la hiciste... Oye... Ya ha pasado... Ha pasado... 15 años... Y todavía está impegado en ese semáforo... Papito... Sí... Compadre... Que así es que como te digo... Se la he contado a algunos amigos... Y quedado como... ¡Oh, perro! No... 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 Ya ha sido... Aunque no me lo han pagado... Yo voy... Me dice... Mira... Pasado... Pisado... Loco... Da vuelta a la página... Y te amo a ponerte un tema... Esto es... Voy en un coche... ¡Taco, tera! ¡Aló! Hola... Sí... ¿Con quién hablo? Hola... Rompi... Hablas con... María... María... ¿Qué edad tiene María? 4.2... 4.2... 4.2... Ya... ¿Y qué va a hecho? Mira, Rompi... Te llamo en realidad como para... Desahogarme... Y... Y para contarle algo... Esta historia a alguien distinto... Eh... A los... Porque no he tenido... Muchas oportunidades de contarle a nadie mi... Historia, mi secreto... Ya... A ver... Mira... Eh... Empiezo... Bueno... Por decirte que soy una... Una mujer casada... Hace... Ya... Como 15 años... Más o menos... Eh... Con un... Matrimonio... Muy... Muy feliz... Eh... Un... Un... Un esposo... Ideal... Mi esposo es mayor que yo... Algunos años... Eh... Y bueno... Yo... Hasta... El... Número... 10... De nuestro matrimonio... Vivía... Eh... Pensando que... En realidad... Él era el amor de mi vida... Eh... El hombre con el cual yo decidí tener hijos... Eh... Hasta que... Conocí una persona... Eh... En unas circunstancias... Eh... En donde yo llevaba... A mis... Mis hijos tienen... En ese momento tenían distintas actividades... De deporte... De música... De idiomas... A ver... Perdón... Perdón... Espérate... Perdóname... Pero tú tenías ya... Familia... Hijo... Perro... Árbol... Todo el sistema armado... Todo... Una... Una familia... Súper bien... Entre comillas... ¿No? Constituida... Nosotros tenemos una situación económica... Eh... Bastante buena... Muy acomodada... Vivimos en un sector... Donde vive gente acomodada... Eh... Y una... Vida... Eh... Bien... Acomodada... 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 Exactamente... Y... Y en una de estas circunstancias de yo acompañar a mis hijos en sus actividades... Conocí a una persona... Conocí a uno de... De sus... De sus... Profes... De sus profes... Claro... No te voy a decir de cuál de las actividades era... Pero... No... Uno de ellos... Pero... Ah... Y... Eh... Y me cambió la vida... Rumpi... ¿Sabes lo que pasa? Que los... Los profes de tenis son así... Oiga... Le cambian la vida... Así son... Pues claro... Son medio... Son medio lanzados... Oye... Espérate... Y tú te sentás allá a ver como tus hijos estaban haciendo la cosa... Y no sé qué... Y el tonto haciéndose el lindo con los hijos... Y ahí... Y un día... Ay... Qué bueno que vino... Que anda linda... Listo... Chao... Exacto... Así fue... Y... Y él me... Me empezó a llamar la atención... Como nunca otra persona me había llamado la atención... Más que mi marido en ese momento... Y bueno... Por ahí... Esto fue Rumpi... Hace cinco años atrás... Eh... Empezamos a hablar... Más allá... De... De lo que... Le... Nos concernía... Eh... Eh... Directamente... A la actividad... De... De mis hijos... En ese... En ese momento... ¿Y quién empezó? ¿Quién empezó? Eh... Yo creo que... Indirectamente yo... Así como... Oye... Gracias... Hoy día estuvieron muy bien... Y... Y por ahí empezamos... Así como con los... Dime directe... Y... Y... Hoy día... Le... Lo pasamos muy bien... Gracias... Que te vaya bien... Como cosas así... ¿Me entiendes? Y... Bueno... Por el WhatsApp... Por... Por el... Por el... Por WhatsApp... Siempre... Siempre... Y... Claro... Eh... Después... Justamente... Un... En... Unos días después... Un... Yo me fui de vacaciones al extranjero... Y... Extrañamente... Tuve esa sensación de... 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 Como echar de menos a alguien que yo recién estaba conociendo... Eh... Oh... Te pillaste pensando en el profe... Claro... Por todo el rato... Entonces... Y yo... Eh... En otro país... En otra circunstancia... Y... 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 Y claro... Yo dije... Chuta... Algo me está pasando... Que... 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 Que en realidad era en ese momento fue inevitable para mí... Algo está pasando... Algo huele mal... Algo huele mal... Rompí así... Siguió todo el tiempo... Eh... Bueno... Después de que yo llegué... Eh... Nos... Nos seguimos viendo... Algunos días... Pero siempre por esta actividad que... Eh... Que él hacía con mis hijos... Y... Y él te... Espérate... Pero en algún minuto... En esas vacaciones que tú estás en el extranjero... No sé qué... Y la cosa... Le dijiste... Y luego... ¿Sabes que te echo de menos? ¿Cuándo? ¿Cuándo destapaste la olla? ¿Cuándo? No... Sino que simplemente... Lo hice partícipe... Como... De mi viaje... De mi viaje... ¿Cachai? O sea... Oye... Es que hoy día estoy en tal lugar... Mira que es bonito... ¡Ay! ¡Qué lindo! Eh... Acá... Eh... La diferencia... Lo... Lo... Como... Lo principal de todo... Era que... Nosotros veníamos... Y está... Y somos... De clases sociales muy distintas... Rumpi... Él es una persona... Que es... Súper humilde... Él... Él es un profesional... Claramente... Pero... Pero su origen... Es muy humilde... Él vive... En una población... Muy complicada... De Santiago... Que no te voy a decir cuál... Y... Eh... Yo... Nunca... He estado cerca de esa realidad... ¿Entiendes? Entonces... ¿Qué pasó? Que yo empecé como... Como indirectamente... Como te iba a mostrarle... Mi realidad... Que no tenía nada que ver con la de él... Entonces... No, pero lo que te quiero preguntar... En algún minuto... De decirle... Oye, buena... Qué lindo acá... Qué lindo allá... No sé qué... ¿Cuándo en el... En el fondo dijiste... Oye, él entiende... O cómo... Qué pasa... Qué haces... Qué hace él... Que esto es... Se transforma en... Hay que... Hay regla... Hay un límite... ¿Cuándo se pasa ese límite? ¿De qué manera? Se pasó yo creo... Bueno... Después de la vuelta de mis vacaciones... Cuando llega algún momento en donde... Así como... Oye, juntémonos a tomar un café... Juntémonos a... No sé... Almozar... Sí, claro... Juntémonos... Y en ese... Nos juntamos... Y por ahí empezamos a conversar... Y yo me di cuenta de que... Me estaba empezando a gustar... O sea... Y él te dijo... Me gustai... Él te dijo... Me gustai... Estáis más o menos... ¿Cómo empieza él? Me decía cosas así como... Oye... No sé... Eres bonita... Eres aquí... Ahora... Él es menor que yo... No tantos años... Pero... Pero... Claro... Me decía... Sí... Sabes que tú... Eres... No sé... La mamá más bonita... Con la cual yo he tratado... Entonces por ahí una... Yo empecé... Como a sentir... O sea... Que algo también... Como que la cosa era mutua... Y que... Y que ya... No era lo que me había... O sea... No era algo... Eh... Que yo podía decir que me pasaba con los otros profesores de los... De... De... De mis hijos y de sus otras actividades... ¿Me entiendes? Entonces... Claro... Llegó un momento en que nos juntamos... Y después nos juntamos de nuevo... Y ya en ese de nuevo... Eh... Finalmente... Eh... Yo... Fui a dejarlo a algún lugar... A encaminarlo... Y él... Francamente... Me dio un beso... Y por ahí empezó todo... ¿Me entiendes? Te dio un beso en tu auto así... En mi auto... Claro... Y yo realmente... Me sentí fatal... Rumpi... Porque... De verdad... De verdad... Yo te digo... Yo nunca había pasado por algo así... Eh... Hasta ese momento... Mi marido... Yo tuve... Muchos pololos en mi vida... Viaje... Viví en el extranjero... Cuando era más joven... Pasé todo... Hasta que me establecí... Y decidí pasarme... Y dije... Esto es... Nunca pensé... Que en la vida me iba a presentar... O me iba a juntar con una persona... Así como él... ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué... ¿Qué pasó? Que... Que me... Que me... Me produjo como un desajuste todo... No... Se te movió... Tú ya tenías... Como ya tenías... Como la calle lista... Para vivir tu vida... Y de repente... Se te devolvió el sistema... Absolutamente... Entonces... Y... Bueno... Por ahí empezamos... Rumpi... Como te digo... A salir... A... A tener... Ciertos encuentros... Eh... Y... Lo que hace mi marido... Favoreció... A que nos pudiéramos juntar... Porque yo tenía más tiempo... Eh... Su actividad también... Eh... Por ahí encontrábamos algunas instancias... Nos veíamos... Y de eso Rumpi... Eh... Llevamos... O... Llevábamos... Espérate... Pero perdón... Ya... Espérate... Perdón... Pero en un minuto ya pasaste los besitos a ponerle... Wendy... Sí... Sí... Obviamente... Obviamente... Ya después la cosa... Se nos escapó de las manos... Eh... Empezamos a tener una vida prácticamente... Yo una doble vida... Eh... Él estando consciente de que me conoció a mí... No soltera... Sino que casada... Y yo Rumpi... Me enamoré... Hasta las patas... De esta persona que era total y absolutamente distinta... A mí... A mi vida... A mi situación... A todo... Eh... Fueron... Mira... Yo... Yo te diría... Más o menos resumiendo... Que los dos... Dos primeros años fueron años... En que me la viví a concho... No me preguntes cómo hice esa doble vida... Para mí no fue fácil mentir de la manera que yo mentí... No fue fácil ser infiel... Yo el otro día escuchaba una de las historias de la semana pasada... De un tipo que parece que su señora, su esposa... No sé... Le había... Le había puesto el gorro con un pago... Y... Y yo... Yo escuchaba... Y yo no soy intrínsecamente infiel Rumpi... Yo lo hice porque realmente me enamoré... Y yo... Yo... Yo no ando buscando personas en la vida para ser infiel... ¿Me entiendes? Entonces... A mí me dolió mucho hacer lo que estaba haciendo... Pero lo hice... Y lo asumo... Espérate... Espérate... Pero en un minuto ya... Cuando ya tú decís... Los dos primeros años lo vivía a pleno... ¿Qué? Lo lleváis para la casa apenas podía... Y estabas ahí... Te calentaste con este... Y andás como cabra chica... Viviendo sexualmente esta historia... Y... Y después llegáis para la casa y llegaba tu marido... ¿Y qué hacías ahí? Absolutamente... Yo como que reviví... Rumpí... Como que volví a esos 18 años que uno... O unos 20... No sé... Que uno hace las cosas así como sin miedo... Yo perdí el miedo... Yo lo llevaba a mi casa... Cuando a veces mi marido no estaba... Me arriesgué a todo... A pesar de que yo no quería... En el fondo perder mi vida... Perder mi situación... Perder a mis hijos... No, pero es que esos son los amantes... Esos son los amantes... Cuando se enriquece la cosa... Oye, es decir... Esto no era un polvito en el auto... Hinchado y de cura... No, esto era peligrosamente verdad... Absolutamente, Rumpí... Absolutamente... O sea, yo metí las... O sea... Me metí hasta el cuello... Eh... O sea, como te digo... Yo ahora pienso... Digo... ¿Cómo fui capaz de repente de maquinar tantas cosas? Tantas salidas... Yo Rumpí y viajé con él... Hice viaje... ¿A dónde? Eh... Mira... Dentro de Chile y fuera, incluso... Maquiné cosas como para poder a él mostrarle el mundo... Porque con suerte conocí a Santiago... ¿Entiendes? Nunca tuve esa oportunidad... Pero espérate... ¿Y qué le decías a tu familia... A tus hijos... A tu marido... Para irte fuera de Chile? Perdón... Yo siempre tuve la posibilidad de viajar... Hacer cosas por mi trabajo... Ah, ya... Entonces... Yo ahí tenía esa posibilidad... Y cuando no... No trabajaba... Yo tenía la confianza... Con mi marido... Le decía... Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a tal parte... Voy a ir a comprar... Viajaba mucho para comprar cosas para la casa... Cosas así... Eh... Porque tenía los medios... Tengo los medios... Para hacerlo... Y siempre lo hice Rumpí... Entonces... Aproveché esa instancia... De uno o dos veces... Y lo llevé... Espérate, espérate... Ya, espérate... Pero por ejemplo... Iba ya... Te iba a ir fuera de Chile con este... Con el profe... ¿Y tu marido te llevaba al aeropuerto? ¿O te le daba ahí un besito en el aeropuerto? No, no, no... Yo me iba sola... Hacía todo... Toda mi vida... Mi vida marital es... Buenísima... Pero siempre... Como... Como que... Mi marido y yo... Tenemos también nuestras instancias para hacer... Nuestra vida también solos... ¿Me entiendes? Él... Si... De repente... No sé... Quería salir al cine... Por ponerte un ejemplo... Ir a ver una película que a mí no me gusta... Él iba... Yo no le hacía drama... Y viceversa... ¿Me entiendes? O si a mí me gustaba ir a un lugar... Y a un país X... Y a él no le gustaba... Pucha... Llegábamos a una... A un... A un... No sé si acuerdo... Y... Ya anda tú unos días para una parte... Y yo otros días a otro... Y bien feliz... ¿Me entiendes? Obviamente también hacíamos nuestra vida familiar... Con nuestros hijos... Con nuestra familia... Pero nunca... Nunca hubo esa sensación de amarre... Yo... Yo... Yo no tenía a mi marido todo el día encima... Ni yo encima de él... Porque... De verdad... Había un... Ay... Todavía... Yo siento de parte de él... Una confianza extrema conmigo... Yo todavía estoy... Entonces estaba ahí teniendo... Digamos... Tenía ahí una doble vida... Absolutamente Rumpi... Absolutamente... Una doble vida... Que yo no... Hoy día lo miro para atrás... Y digo... ¿Cómo lo hice? No lo sé... Fue el amor que me... Que me movió... Que fue como el motor principal... Pero ese amor como... Como bien descabellado... Porque yo sabía que no iba a llegar a ninguna parte Rumpi... Porque yo no iba a dejar a mis hijos... Así como yo de repente escucho las historias de los hombres... ¿No? Que dicen... No... Es que está como con la amante y todo... No es que ellos los justifiquen... Pero yo entiendo... Porque yo estuve en esa realidad... Pero yo tampoco quería perder a mis hijos... Porque el hecho de... 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 De yo... A lo mejor... Optar por esta otra persona... Para mí... Se me iba a venir todo mi mundo abajo... ¿Me entiendes? Entonces... Yo dejé de trabajar con mis hijos... Yo... Yo salí del ámbito laboral... Eh... Por mutuo acuerdo con mi marido... Y yo no tengo nada que reclamar en ese sentido... Pero... Espérate... Espérate... Pero ya... Tú... Ya... En estos cinco años... Tus hijos dejaron de ir a esa actividad con él... Eh... No es el profe... Pero no... Eh... Siguieron... Y después hubo un tiempo que terminaron y volvieron... Pero... Él siempre siguió... O sea... Yo siempre seguí en contacto con él... Siempre independiente que... 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 Por eso... Éramos entre comillas una pareja... ¿Cachai? Espérate... ¿Y él aceptó ese lugar de ser el amante... El segundo, el otro? Él lo aceptó... Lo aceptó... Hubo un momento, sí... En que obviamente... Se ilusionó muchísimo Rumpín... Eh... De que yo... Y de que íbamos a vivir una vida... De que él se iba a esforzar... De que él iba a trabajar el doble... El triple... Para poder darme la vida que yo llevo... Eh... Pero claramente... Después con el tiempo... Se fue dando cuenta de que... No iba a ser así... Por más que él trabajara... Cuatrocientas mil horas al día... Jamás iba a lograr a lo mejor... A mí... Eh... Darme... O... O... O empezar quizás a tener algo... Eh... Desde el... Desde el punto en el que yo estoy ahora... O sea... ¿Y qué tenía... ¿Qué tenía esa persona? ¿Qué tiene él que te enamoró? La verdad yo creo... Que él tiene todo lo lúdico... Todo lo... Todo lo... Lo partner... Entre comillas... Que no es mi marido... Mi marido como te dije... Yo era un principal español... Que yo... Él es una persona... Como de... Otra generación... Que es... Ultra responsable... Excelente papá... Excelente marido... Todo lo que tú quieras... Todo lo que una mujer podría desear... De un hombre... Pero... Es una persona quizás... Por ponerte un ejemplo... Fome... Jamás me ha acompañado a mí... A comprarme una... Ropa... Ponte tú... Y esta... Esta otra persona le decía... Oye... Vamos... Ahí al tiro... Al toque... Me acompañaba a todas partes... Me acompañaba... A la peluquería... Me acompañaba al doctor... ¿Me entiendes? Entonces quizás... Eso fue lo que a mí me enamoró... Y lo que yo... A mí me hacía falta... Esa... Esa... Esa como... Ese tipo de que tú le dijeras... Vamos... Vamos... Ok... No... No importa... Opa... Me decís rana... Y yo salto... Exacto... Ya entonces... Estaba ahí... Ya estaba ahí a pleno... Con la doble vida... Estaba ahí bien... No había legato por lado y lado... ¿Y qué? ¿Seguís así? No, Rumpi... Mira... Mira... Han sido cinco años... Ya casi cinco años... En donde ha pasado mucho... Bajo el puente... Hemos peleado infinitas veces... Yo... Yo terminé con él... Muchas veces... Porque... Yo veía que esto... En algún momento... O nos iban a pillar... Me iban a pillar a mí... Nos iban a ver, Rumpi... Porque... Claro... Sus lugares... No son los mismos que los míos... Y nosotros muchas veces... Nos... Juntábamos... En mis lugares... En donde yo podía encontrarme... Con las mamás del colegio... Con... No sé... Los... Los... Compañeros... De la oficina... De mi marido... Entonces, claro... Eh... Yo... Yo decía... Esto... Va a saltar... Por algún lado... Y en algún momento... También pensé en él, Rumpi... Porque... Yo decía... Pucha... Él tampoco se merece... Tener que estar toda la vida... Escondido por mí... ¿Me entiendes? Yo... Yo lo quiero mucho... Y también quiero que él sea feliz... Pero... Pero claro... Yo también lo quería... Ojalá para siempre conmigo... Pero también eso es egoísta... De mi parte... Claro... Porque lo quería ir para siempre contigo... Cuando tú dijera ahí... No cuando él quisiera... Exacto... O sea... De todo... Yo siempre... Como que puse las reglas del juego... O sea... Eran mis tiempos... No eran los él... Yo nunca pude pasar... Por ejemplo... No sé... Un 14 de febrero... Todo el día con él... Porque yo no podía... Porque tenía que estar en mi casa también... O... Si no inventaba una historia... Yo no podía salir tampoco... ¿Entiendes? Todo el día... ¿Cómo todo el día? ¿Pasaba el 14 de febrero con él? No... O sea... No todo el día... Pero por ejemplo... Si el 14 de febrero... En algún momento... Estos cinco años... Topó un día en la semana... Y yo estaba en mi casa... Y mi marido estaba trabajando... Y mi hijo... No sé... En el colegio... Yo lo pasaba con él... O sea... Íbamos a tomar... No sé... Desayuno... Íbamos a almorzar... Entonces... Eh... Lo que... Lo que te quiero decir... Es que... Yo siempre supe... Pero... Mi... Mi cabeza siempre lo supo... Pero mi corazón no... Que esto iba a tener un final... Bueno... Y claramente... No te escuché... Perdona... Pero es que todo... Todo parte... Todo que parte... Gran fuga... Eso... En qué minuto... Lo que me sorprende... Que haya estado... Cinco años en esta... Muy buena... Cinco años... Rumpy... Cinco años... Y... Y cinco años... Que él también aguantó... Y bueno... Y como... Para ponerte un poco en el contexto... Eh... Yo... Pasé muchos sustos... Cuando iba a su casa... Yo... Eh... Era como... Como... Me imaginaba yo... ¿No? Como que... Era así como en las películas... Como que llegaba... La... La... El... El drogadicta... Buscar la... La merca... A su población... Así yo me sentía mirada... Cuando yo llegaba... Porque yo... Soy distinta... Manejo autos... Del año... Así todos los años... Tengo autos distintos... Entonces... Eso... En realidad... Yo nunca sentí miedo... Rumpy... En un principio... Me chocó ir a su casa... Me chocó... Pero después... De verdad... Nunca tuve miedo... Él sintió más miedo que yo... Que me hicieran algo... Que me robaran... Que me apedrearan... No sé... En algún momento... De crisis social... Pase... Entre guanaco... Entre piedras... Iban y venían... Y yo decía... ¿Qué hago acá? Y después yo llegaba... A mi casa... Por acá arriba... En el cerro... Donde no pasa nada... ¿Me entendí? En donde la vida es totalmente distinta... Y yo veía esas dos realidades... Y decía... ¿Qué hacía allá? ¿Me entendí? Y era simplemente por él... Porque... Porque lo amé... Demasiado... Espérate... ¿Y le dijiste... ¿Le dijiste alguna vez... Te amo? Mirándolo a los ojos... Sí... Todo el rato... Y él también... ¡Oh! ¡Oh! Y él también... ¡Oh! ¿Y a tu marido también? ¿Cómo? ¿Y a tu marido también lo amabas? Sí... Yo creo que sí... Rompi... Yo... No sé... Yo... A veces escucho... Y que dicen... Oye... Uno no puede amar a dos personas... Al mismo tiempo... Pero de verdad... Yo siento... Si yo los amaba... Yo creo que sí... Si cada uno... Yo los amaba... Y si pudiera haberlo funcionado... Lo hubiese hecho... Pero obviamente... La vida no es así... Y... Y bueno... Mira... En realidad... Yo te llamo porque... Nosotros terminamos... Yo terminé con él... Hace... Más de un mes atrás... Porque... Yo siento que él también... Obviamente ya con el tiempo... La relación se fue desgastando... Con la pandemia... Lo vi pocas veces... Saqué permisos... Que no tenía que haber sacado... Ponte tú... No sé... Para ir a comprar al supermercado... Y trataba de encontrarme con él... A pesar de la distancia... Hicimos todo... Rompi... Hicimos todo... Pero... Yo siento que aquí... Un poco... No sé si es el karma... Yo también... Yo me volví una persona... También muy celosa... Muy celosa... Por no tenerlo... Así como... Como tan cercano... Como lo tuve siempre... Y empecé a dudar... De muchas cosas... De muchas amigas... De muchas personas... Que está... Que sí... Están en su vida... Pero tienes cara dura... Tú te ponías celosa de él... Sí... Sí... Pero qué cara dura... De verdad... De verdad... Me ponía celosa... Eh... Y... En algún momento... Le hice algún show... Eh... Por... 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 Por Lolas... Por... Por amigas... O por personas... Con las cuales... Él... Él en el fondo... Tenía algún tipo... Como... De relación... Y... Eh... Aquí hubo... Sí... Un punto en el que... En el que yo... O sea... Siento que... Que todos hemos cometido... Como el... El mismo error... Cuando emoción infieles... Él empezó... Como... A... A alejarse de mí... ¿Me entiendes? Entonces... A mí... A mí él no me va a venir a contar una historia... Rumpi... Porque yo ya vengo de vuelta... Con él mismo... ¿Me entiendes? Yo ya sé cuáles son... No... Porque en el fondo también el loco... El loco dijo... Ya... Aquí... Perdóname... Pero el loco dijo... Aquí yo... Me tienen palapa y pa... Y cuando ella dice... Rana... Yo tengo que saltar... Y un día empezó a no saltar... Cuando decís... Rana... Pues bueno... Si eso es todo... Empezó a no saltar... Y ya la última vez... Que ponte tú... No sé... Nos juntamos... Con suerte me tomó la mano... Estábamos en su casa... Con suerte me tomó la mano... Yo iba así como preparada... Pa' todo... ¿Cachai? Con él... Como siempre... Y... Eh... A mí me dio la hueja... No más... Y... 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 Y cuando conversé con él... Le dije... ¿Sabís qué? En realidad... Yo siento que... A ti te pasa algo... Tú no lo quieres decir... Y terminé... Y eso fue... Lo último que... Le dije... Yo había dado todo por él... Mi vida... No pude... No... Dejar lo más importante... Que es mi familia... Sí... Pero... Espérate... Perdona... 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 Aquí... A ver... Yo... Aquí... Aquí... Tú no diste todo lo que... No... No diste nada... Le diste tus tiempos libres... Le diste tus tiempos muertos... Le diste tus frustraciones... Le diste tus sombras... Pero no le diste todo... O sea... Se transforman... Se amplían... Se contraen... Pero qué sé yo... Pero no voy a dejar... Ese término... Voy a dejar mi familia... No... No... Qué buena es eso... Eso es una mirada... En lo empírico y en lo literal... Yo no iba a dejar de ver a mis hijos... Ni a nadie... Pero claramente... Ni nadie te iba a pedir eso... Sí... No... No... Y él tampoco jamás me lo iba a pedir... Pero... Y tu marido te iba a decir... Ah... Si te vas con él... Nunca más ves a tus hijos... ¿Eso qué es eso? Esto no es así... No... No es así... Yo sé... Pero claramente... Eh... Era cambiar... Todo... Por algo que yo también... Tampoco estaba tan segura... Si él se la iba a jugar... Cien por ciento... Y yo ahora... No... Espérate... 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 Si lo que yo te quiero decir... Es que cuando tú decías... Ay... Yo lo di todo... Con él y él... No... No diste nada... Diste lo que... Lo que... Es que... Diste lo que... ¿Me entendí? Ese tiempito libre... Esa locurita... Que tenía guardadita... Esa oscurita... Esa sombrita... Esa oscurita media rarita... Eso le diste... No le diste ni tu luz... Ni tus tiempos... Ni... Ni los gritos... Ni la euforia... Le diste la... La cosita suavecita... La oscurita... La segunda... Cachai... La banca... Nunca te paraste frente a nadie... Con ese hombre... Y dijiste... Nunca te plantaste... ¿Se lo presentaste alguna vez a alguna amiga? Se lo presenté hasta a mi hermana... Rompi... ¿Mi pololo? ¿Cómo? ¿Cómo el pololo? Yo... Pero por supuesto... O sea... Yo hablé un día con mi hermana... Y le dije... Te tengo que contar una historia... ¿Qué me está pasando? Y le dije... Este es tal persona... Y yo estoy con él... Y ella... Yo le dije... No quiero que me critiquen... Quiero que solamente me escuchen... Y... Y ella me escuchó... Lo conoció... Y... Y... En ese momento... Ella me dijo... Mira... Yo lo veo que está muy enganchado de ti... Eh... No... 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 Eh... Si en algún momento... Como te digo yo... Eh... Cuando lo conocí... Y cuando uno deja... Eh... Como de... De hacer cosas con el marido... Porque yo también... Mi vida con él... Se vio... Como resistía... O sea... Yo cuando lo conocí a él... Obviamente no quería nada con mi marido... Porque sentía que no... Que no... ¿Me entiendes? Y... Y tu marido... Sexualmente existió... Claro... Claro... O sea... Claro... Se... Se... Se resistió bastante... Y él... Obviamente se dio cuenta... Que es lo que me pasó a mí ahora... Con él... ¿Me entendís? Que yo me empecé a dar cuenta que... Él ya no me estaba tocando igual... Que ya... Como que las ganas no eran lo mismo... A mí me pasó con mi marido... Y mi marido se dio cuenta... Y bueno... De repente uno empieza y dice... Cosa... No... Si es... Estoy cansada... Que no sé qué... Que los niños... Bueno... No hubo un acancionamiento... Pero claramente se vio resentido... Oye... Espérate... Y ese día que estaba ahí en la casa del tonto... El loco... Cachaste que andaba como en algo... No sé qué... Y dijiste... Listo papi... Hasta aquí llegamos... Y te fuiste... ¿Hace cuánto fue? Me fui... Eso fue... Como a principios de enero... Runti... Salí a su casa... Y ya estaba... Sentí... Que iba a ser la última... Que iba a andar en esa población... Y se fue... Y te fuiste... Yo me fui... Yo me fui... Yo fui a su casa... Y cuando ya... Siempre mira... Había como una dinámica... Cuando estábamos un poco disgustados... Peleábamos... O él se daba cuenta que a lo mejor... No sé... Había hecho... Menos por mí... Siempre me llamaba de vuelta... Y me acompañaba en el camino... En el auto... Hasta que yo llegara a mi casa... Eso no hubo nada... Y yo ahí comprendí Runti... Que quizás ahora... Que... La otra persona... Quizás era yo... Yo no tengo ninguna certeza... Aunque él tenga otra persona... Porque... No lo sé... Porque no me lo ha dicho... Y me... Ya, pero espera... Que me estáis hablando... De que en enero... Este... Este caramón... No te fuiste de la casa... A principios de enero... O sea... Hace un mes... Un mes... Una semana... Y... Y de ahí no lo hay visto... Y de ahí no lo hay visto... Y de ahí no lo hay visto... Y ya era... Y... ¿Ah? Sí lo he visto Runti... Lo he visto... Pero no a solas... Lo he visto por... Algunas actividades... Que ha tenido mi hijo... Cerca... De donde ha estado él... Lo he visto... Y nada... Pues Runti... Yo... Simplemente... Él no me habló más... Nunca más... Yo siento que... También en ese momento... Lo que le escribí... Fue... Desde la rabia... Desde la rabia... De sentirme quizá... ¿Ah? ¿Qué le escribiste? ¿Qué le escribiste? No, me puse que... Que en realidad yo... En ese momento me di cuenta... Que ya no éramos... No éramos pareja... Que yo no me sentía... Ni querida... Ni deseaba por él... Y que lamentaba todo lo que estaba pasando... Pero que hubiese preferido... Que si le pasara algo... Que me lo hubiese dicho... Oye, a ver... Espérate... 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 No te podís poner en esa... No podís ser tan fresca... Pa' tu acaradura... El loco tiene polola... Le gusta a Chamina... Déjalo... Si tú... Mira... Mira... Pero si tú querís... Que el loco se te pare... Y te diga... Oye, mira mi amor... Lo que pasa es que... Me tenía hasta la... Hasta... Ya no quiero ser la banca... Nadie me aburrí... El loco está haciendo la turbia... ¿Por qué es turbia? Un tipo que aceptó ser amante... Eh... Es... Es que la mentira... Se instala a comer... Todos los días a tu casa... Entonces... ¿Por qué te va a decir la verdad a ti? Si él está acostumbrado a mentir... A mentir cuando ve a tus hijos... A mentir en su trabajo... A mentir cuando te ve... ¿Entendido? Entonces... Tú le estás diciendo... No mientas... Puta... No mintamos, po... Pero tú... Miente... Espérate... No mientas... Pero no... Miente... Miente pero poco... Sí... No sé... No sé si... Sí... Miente pero poco... Pero bueno... Eh... Miente... Donde yo quiero que mientas... Pero no mientas... Eh... Todo el rato... Sí... A lo que voy yo... Rumpi... Es que... Hasta el día anterior... Eh... Él... Él es como bien inestable... Emocionalmente... Entonces... Eh... Yo tenía que estar como... Deduciendo... ¿No? Hoy hoy día está como medio abasoneado... A lo mejor por eso no inscribí... Entonces... De verdad... Yo ya no estoy... Para eso tampoco... Rumpi... Yo ya tengo mi edad... Tengo mi... Mi... Oye... Espérate... Espérate... ¿Y ya no querí? ¿Cómo? ¿Ya no te pasa nada cuando pensáis en él? ¿No te tiritan los... El cucurucho? Todo... Me sigue tiritando todo... Rumpi... Lo veo... Es totalmente distinto... A los hombres que me había gustado a mí... Como de estereotipo... Y ahora... Espérate... Que las personas que saben de mi historia... Y que conocen a mi marido... Eh... Me dicen... No, mira... Él es así... Él es así... Trata de volver a encontrarle... Te lo juro que yo trato... Lo miro... Lo veo... Pero si en algún momento... Eh... Se me llega a escuchar a esta otra persona... Por la mente... Se me van... Mis pensamientos de él... ¿Cachai? Y como te digo... ¿Y hay estado incursionando... Hay estado incursionando con tu marido... Pero pensando en tu amante? Sí... Sí... Tengo que hacer todo esto pero en esta... Y es terrible... Es terrible... Eh... No sé... Yo creo que eso de... 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 Del ser... Eh... El amante... Eh... Es rico en un principio... Tú tenías así como... Yo no sé si será esa como adrenalina... Ni siquiera que te vayan a picar... Yo ya estaba muerta de susto... Pero... Lo prohibí o de verte... ¿Ah? No... Lo que te digo es que verte expuesta... Que nunca jamás pensaste estar en esa... Eso es la... No... Nunca... 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 Yo como te digo... Mi vida resuelta... Hice todo lo que quise... Estuve en la audiencia... Viaje... Tuve como te digo... Pololos por el mundo... Hice todo... Encontré a esta persona... A mi marido... Que es... De verdad... Como te digo... El hombre más bueno del mundo... Y se preocupa por mí... Al cien por ciento... No tengo nada que decir... Es un excelente papá... Y verme... Cuesta esto que yo no quise... Pero sin embargo... Acepté... Y lo asumo... Lo asumo... Ha sido... Extremadamente difícil... Y ha sido... Difícil también... Lo que... Lo que pasa... Porque... Yo sin... O sea... Siento cosas por él todavía... Y siento de que quizás... Pero te llegas a emocionar... Sí... Me da... Me da mucha pena... Es que loco es... Es que loco es que... Poder vivir una vida tan doble... Tan... Mentir tanto... Tienes que mentir tanto... Sí... Me sentía la peor mujer del mundo... Y lo asumo... Un pedazo de... 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 Sí... De caca... Porque... Porque yo no lo busqué... Como te digo... Yo no estoy intrínsecamente infiel... Y por eso que... No... No estoy dando... Pensando que él... Ahora... Estoy con todas las mujeres... Porque... Porque yo fuiste... No rompe... Yo no... Yo no busqué esto... Sin embargo... Como te digo... Lo asumo... Que... Lo acepté... Lo hice... Lo hice... Me duele... Me duele por los dos... Me duele por los dos... Pero vos... Vos... ¿Cachai? En el fondo tú decías... Ay... No... Que sí... Que no... Que no... Que la verdad... Pero... Espérate... O sea... Aquí... Este otro termina su pololeo... Te pega un chispazo... Y vos... Vaya a volar... Quizás... No lo que es que no... Claro... No... No le voy a decir que no... Pero tú tenís que entender... No sé... No sé... No sé... Rumpi siquiera... Si... 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 Que está pololeando... No lo sé... No tengo idea... No... 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 O sea... Mira... A mí... Yo lo que te digo... Es que tenís que... Es un acto de... Ver todo esto... Este tiempo... Para que te comáis un poco... Una sopita de tu propio caldo... Madre... Porque no voy a ser tan egoísta... De decir rana... Y que el otro salte siempre... Entonces... Te toca ver el lado a ti... Sí... Oye... Llavo... Sí... Eso... ¿Qué querés que te diga? Oye... Llámame cuando te llame de nuevo el prófemo... No... No me va a llamar... No me va a llamar... Así que... No te voy a poder llamar... Eso lo tengo seguro... Ya... Pues entonces... ¿Qué querés que le diga? Que te vamos a ponerte un tema... Esto es... ¡Mientes! ¡Sacodero! Hola Rumpi... Muy buenas tardes... ¿Cómo estás tú? ¿Tú hablas con Asustado? Asustado... ¿Y qué edad tiene Asustado? 3.9... 3.9... ¿Y qué bachos? ¿Qué bachos? Un piso X... A ver un paciente X... Fui a apretar el timbre del ascensor X... Desde el centro... ¿Ya? Y apretaba... Apretaba... Y se escuchaba música... Y el ascensor no... No abría nunca las puertas... Lo que sé... Oye... Y gastar... Eso te iba a decir... Y gastar patitas en la escala... No era tesis... Claro... Entonces... Doy vuelta a la escala... Que estaba al ladito... Y de repente... Se abre la puerta... Rumpi... Y analiza la puerta... Veo adentro... A... Una persona del hospital... Con un cargo... Muy alto... Con otra... ¿En la escalera? No, no... En el ascensor adentro... Ah... El porquero sabría... Él con el pantalón abajo... Y ella con todo su vestimenta arriba... Dele que suene... Espérate... ¿Pero cómo? Estaba como la... Claro... Cuando... Cuando... Estaban los dos dándoles... Cuando la puerta de la Asamblea se abrió... Porque ellos estaban adentro... ¿Y quiénes eran? La jefa del hospital... ¿Y quién más? No, no... Era jefe del hospital... Era... Bueno... Era jefe de una sección... Con un jefe grande del hospital... Ah... Que mira, papito... Y justo la... Cuando yo llegué... Estaba dentro... Ah... Sí, unos... Un mes... Espérate... Y se están... Un mes y medio... Y se fueron... Espérate, perdona... Pero se fueron al ascensor... A pegárselo... Así los apretones... Iba a estar a las 3 de la mañana... Un día... Jueves en la noche... Ah... Vale... Y justo la persona... Que cuando yo llegué... Me llamó la atención... Porque era una enfermera... Esquera... Pero... Sin mentirte... Como la Marlena de Ibarín... Su mejor esquina... O sea... Espectacular... Espérate, pero ya... Pero ella estaba ocupadita con el otro... Entonces, ¿qué hiciste como...? Oh, perdón... ¿Ah? Ah, claro... Oh... Los que miraban una risa... Y empezó a subir las cargas... Ya... Cuando fui a hacer lo que tenía que hacer... Volví abajo a la parte urgencia, ¿cierto? Y hasta el Marleno... Como a las 5 de la mañana, más o menos... Ya... Y... De repente llega el doctor... Y me empezó a buscar... Y me dijo... Es como para decirte... Oye, mucha onda... Lo que viste... ¿Ah? Claro... Disculpe... Usted sabe... El cargo que ocupa acá... Sabe que estoy casado... Y me gustaría que lo que usted dio... Eh... No lo comente... Ver qué... Oh, muchas gracias... Ver qué... Espérate, perdón... Dijiste... Ver qué... Si yo no he visto nada... Digo... Claro... Claro... Acá está la... La... Habita... Era señorita todavía... Ah... Pero estaba con una persona del hospital también... Que era más... De un rango más alto... Pero más que yo lo vi... ¿Sabes? Y toda la gente decía... No... Si esa es... Eh... Piedra Curanto... Nada... Fecor... Bien... Y la caja de las paredes... Ya, bueno, ya... Voy... Y como yo lo replicaron... También empecé a... De cuando llegué... No había echado el ojo... De que cómo no me la voy a poner aquí... Cuando los dos fueron conmigo... Eh... Me entró el lichito de la curiosidad... Y fui a la parte donde trabajaba ella... Entonces ella me veía... Y se escondía por un pasillo... Y iba por otro pasillo... Y yo la seguí... Ya, como que se andaba haciendo la loca... Yo la sentí en una esquina... Y le digo... Eh... ¿Sinco de qué arranca? Ah... Eh... Bueno, usted sabe por la situación que me encontró... Usted sabe que yo ando con este... Y ahora qué... Qué se va a pensar usted de mí... Ya... Señorita, ¿qué quiere que...? Yo no he visto nada... ¿Qué quiere que piense usted? Yo no vi nada... Ya me dijeron ya que... Es que... Lo único que yo pienso es que... A mí me gusta mucho porque me encuentro demasiado hermoso... ¿Eso le dirás Teó? Claro... Ah, mira cómo soy de galán, papi... Y una risita así como... Eh... Ya, o sea... Tú no viste nada, ya... ¿De qué forma te acabo? Una cosa así que... ¿Ya? Pero no lo dijo... No lo dijo en el momento... Se me dijo... Pota, muchas gracias por su discreción... Eh... Cómo... Pota, señorita... A mí me gustaría estar con usted... Un... ¡Vos le dijiste! Salido un día... Le dijiste... A mí me gustaría estar con usted... Claro, porque... Yo sabía... Que si yo hablaba... O sea, ya sabía que si yo hablaba... Tu relación con el... El jefe máximo, máximo... No, sí, todo mal... Pero... Pero, papi... No es llegar y decirle a la mina ya... O si querís que me calle... Suéltale... No, pero no sé... No con esas palabras... Que sabéis si fue una conversación como de 10 minutos... De repente... Como que se fue dando el tema... ¿Ah? Es para resumir el invento... Y lo dijo... Y ya me dijo... Yo me voy a contactar con usted... Como la semana después me dice... Eh... ¿Sabes qué? Vámonos a tal parte... Ahí en moteles tanto... Se baña tanto... A tal hora... ¿Te dice? Ella me dijo... Ella dice... Ya... Ok... Vámonos al telo, por loco... ¿Ya que andáis ahora? Yo le... Y vos no le dijiste... Oye, ve... Y no le dijiste... Claro, nos vamos al ascensor... Mejor será... Yo sé que te gusta ahí... No... Es que... Es que... A mí me quedó quitando el bichito... Cuando los coleguitos... Me decían que era... Te hice curante... Claro... Es ahí... O sea, yo dije... No puede ser tan difícil... Ya... Es ahí... Ya, pues entonces... ¿Y quién te fuiste? ¿Y te fuiste al motel con la droga? Ah, pero... Como tú debes saber... Uno llega con los carnes increíbles... Dijan... Y se baja... Cuando llego allá... La puerta estaba entreabierta... Y me dice... Eh... Yo voy al tiro... En el motel... En el motel... Claro, en la cabaña... Ya... Yo voy al tiro... Con lo que te coma en la cama... Y al evento llega con un bebidol... Así como enterrazado... Y color clima, transparente... Mostrando toda la fileta del... Para que te coche... Así con la luz del fondo... ¡Ay, la laga está feliz entonces! ¿Qué pasa? Oh... Oh... Y el paquete... En un... Aquí en... En un niño... Julio... ¿Ah? Andaba en la parada militar... Y fue pero... Dile... 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 ¡Dile que suenen papito! Ah... No, papá... Aquí ya... Nos quedaban más puntos negros en el cuerpo... Que salieron con la respiración... Y... Y vos... Y vos... Espera... Oye, pero la loca... ¿Era verdad? Porque si se estaba... Vamos a mentir... Que se estaba sirviendo al jefe... Desde el hospital... Y después se toma con uno... Y le dice... Ya, vamos arriba... La loca... Lo pasaba bien, pues... No... De la loca a la boca... De la loca a la loca... Y vos... Y... Y vos... Más lechito tampoco... Si me gasto su... Su cosita a la mía... Eh... ¡Ay, percha! ¿No? Oye, bueno, ya... ¿Y qué? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí quedaste ahí? Chao, por la loca... A la noche... Conversamos... Y dijimos... Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh... Nada... Por lo parte, bien contigo... Tú dijiste que quería estar conmigo... Me gustó mucho estar contigo... Eh... Distinto al resto... Eh... Duraste harto... ¿Qué sé? Eh... Duraste harto... En todo caso, le dije yo... Eh... Lamento... O bendigo... Que haya sido este el seño de lo que yo vi... Porque ya aquí se encuentra espectacular... ¿Qué sé? ¡Oh! Tú tampoco le hiciste nada de mal... Y esto no se va a acabar aquí, me dijo... ¡Oh! Dale, va... ¡Oh! Papito... Espérate, espérate... ¿Y qué? ¿Te transformaste en la amante de la loca? ¡Claro! Por... Un amante... Según yo... Era un amante, ¿cachá? ¡Ah! La clínica... Eh... Y a ver cómo la semana después... Empezaron los comentarios... En la sesión donde yo trabajaba... ¿Hacía esto? ¡Ay! Así que te comiste a la... ¿Eh? ¡Ah! ¿Y quién empezó a contar? ¡Claro! ¿Y quién abrió el tarro a la loca? ¡Ah! Sí, de la calle... Sí, de la calle... Sí, de la calle... ¿Qué es decirle eso? Sí, de la calle... Y yo... A la hora en ese... Yo sordo, yo soltero... Sin compromiso... ¡Ya! Ya, mire, ya. Y entonces... A la semana después... Oye, sabes que tengo ganas de verte. Por cierto, nos contamos en tal parte, a tal hora, en tal caballero. ¿Ya? ¿Vale? Como consideramos los turnos nuevamente. Y siempre era en la tarde, entre tres y seis de la tarde. ¿Ah? Y de repente empezamos a salir el tiempo. Ya eran como seis meses que llevábamos cada diez días, cada quince días. Y siempre ella me decía, en tal parte, a tal hora, pero nunca era yo que llegaba primero. Reciente ella estaba ahí, ¿qué sé? ¿Ya? Yo lo encontré como algo común. O le gustara así para que no la pille. Ah, no sabes, claro. ¿Ya? Y un día X, hace cinco meses atrás, me llama el director, el novio de ella. Y me dice... ¿Sabes, Don Tanto? A usted lo voy a tardar, porque de mis tan dos partes se abrió otro hospital y falta gente para que se vaya a trabajar allá. ¿Ya? Pero me lo dijo, Don Tanto, así como irónico. Le dije, espate, este se enteró. Ya, pero ya voy. ¡Eh, papi, ya voy! Oye, papi, andai con tiempo y hago, chico, te veo. Ya había una reacción, ¿cierto? Y hace dos meses atrás, de repente, que estaba saliendo el turno, y llega un caballito de corbata que estaba afuera del hospital. Y me dice, ¿ustedes, Don Tanto? Sí. ¿Usted iba a otro lado de tal parte? Sí. ¿Sabe? ¿Por qué? Acompáñame al cuartel, le voy a explicar. Llegamos allá. ¿Cómo al cuartel? Me metieron a una sala, una sala oscura, y de repente me empiezan a mostrar en los videos. ¿Cómo un cuartel? La comadre filmaba películas y en una de esas escenas aparecí yo, y después de esa escena apareció un menudo de edad, de 17 años. Espérate, la... ¡Ah! Dale, por eso llegaba antes, ponía las cámaras de sin voz. Exactamente, viejo, exactamente. Y justo en las tomas, cuando yo entraba a la pieza, cuando abría la puerta, uno tenía que mirar a ver quién está, y aparecía mi cara. Y como yo esperaba en la cama, había una cámara que estaba en el fondo de la pieza, donde aparecía yo, miraba en la cama, como Diosito me mandó al mundo, esperando hasta como hacer. Espérate, ¿pero qué? Y después, las cámaras de aquí, mostrando todas las cuestiones. Y espérate, ¿la loca hacía película? Claro, hacía película escondida. ¡Oh! Y apareció una que la pilló la PBI, como te digo, y apareció una versión de un menudo de edad, y empezaron las preguntas, usted tuvo que conocería ahorita, qué relación tiene, si la ha visto, bla, 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 bla. Y me dejaron citó, porque me dijeron que me iban a llamar de nuevo después de la fiscalía. ¿Ya? Y en eso estoy esperando que me iban a entrar. ¡Oh! Espérate, ¿y la loca aquí tenía como las veganes en el hospital pa' puro vacilar no más? Claro, iban así con un palito blanco, porque no en la cárcel, en la construcción, pero hacía sus cosas aparte. Bueno, papi, ¿pero qué? Ahora, ahora vais de actor, po'. ¡Ja, ja! Ahora la película... ¡Ay, no! Ya no va, que te vamos a ponerte un tema. Esto es la película... ¡Sacotero! Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Y con quién hablo? Con... Decepcionado por la vida. ¿De qué? Decepcionado por la vida. ¿Decepcionado y por la vida, papá? ¡Ja, ja! Ya, ya... ¿Y qué edad tiene que me dijo, papi? 4.9. 4.9. Ya, ¿y qué, macho? Mira, Rumpi, te voy a hacerte sincero, mira. Yo, primera vez que llamo a la radio, estoy un poco nervioso, pero... Vamos a tratar de calmarlo para contar la historia. Todavía te ponías nervioso a tu edad. Sí, o sea, todavía. ¿Ya? Mira, ya, Rumpi, mira, te cuento. Te voy a tener que contar decepcion para que entendáis un poco la historia, porque... Dígame. Mira, yo... Yo estoy... Tengo una pareja, bueno, es pareja. Hace... Yo cuando tenía 20 años los conocimos con esta loca. ¿Con la loca? ¿Qué? Claro. Ya, a los 20 años los fuimos... Anduvimos pololeando, todo con... Con la mini. Y yo... Nos juntamos a vivir juntos. ¿Nos juntamos a vivir juntos? Yo pensé que tenía separado para juntarte... ...y bajando para arriba y bajando para abajo. ¿Ya? Ya, mira, yo en este momento estaba viviendo con mis papás. Ah, y te la hallaste a vivir a la casa de los Taita. Sí, me la... Para allá me la llevo. ¿Cómo? ¿Soy de Barça, güey? ¿Ya? Porque había tenido unos problemas y todo, estaba arrendando anteriormente, pero al final... ...me fui con mi papá, así que... Estaba ahí en este momento. ¿No estáis hasta que lleguís con la loca? Claro. Así que me la llevé para allá, pues. ¿Y qué te dijeron? ¿No ha dado bienvenido? Qué bueno que se andó, güey. Claro, ¿no? Se ha hecho feliz, todo con la... Con la hiena, todo feliz. Ya, y... Así que... Y tenías hijos, y tenías hijos. ¿Cuál era el apuro de vivir con la loca? No sé, es que yo me enamoré hasta las cuatro de las... ...de la mena. Ya. Ya voy a estar ahí. Así que, ya, pues, todo bien. Hasta que... Ya llevamos como un año ahí, más o menos. Viviendo ahí. Yo trabajando, yo se quedaba en la casa. Yo no trabajaba. Le hacía... Le hacía compañía a mi... A mi mamá. Pero... Te estoy escuchando. Ya. O sea, vos no trabajabas y le hacías compañía a tu mamá... Y le traías ahí, más encima, a tu pareja a vivir. Oye, una pechuga, loco. Oye, pero loco, vos sois... Pero... Un cálculo renal, weón. Ya, eh... Rufi, con tal que ahora... Ahora el títolo... Está complicado. Ya. Yo, oye, un día llegué... Vengo llegando temprano. Que veía que mi... Mi pareja hablaba mucho con mi papá y todo. Encontré algo raro. Con tal que un día llego... Llego más temprano. Oye, pero... ¿Temprano de qué? Si no estáis ni ocupados. Si no hacíais nada. No, pero llegué temprano de la pega, ¿no? Si yo... Yo trabajaba, como te decía. Ella es la que se quedaba en la copa. ¿Ya? Y... Ya, pues llegué temprano de la... De la pega yo. Y... Cuando la veo a ella, que estaba en la pieza con mi papá. No... Y él en la pieza nosotros... Estaba conversando con él. Oh... Pero yo así... No me asusté mucho porque dije... Conversando, pues... Ya, pero ya... ¿Y qué están haciendo? Eso te iba a decir yo. Claro, están como... Conversando. No sé qué habrán estado conversando. Que cuando yo entré... Se quedaron callados. Ah, ya. Se quedaron callados. Y empezaron... No, sí. Como cambiaron el tema. Ya. Ahí yo encontré algo raro. Después de... De todo esto... Ya, yo la dejé pasándolo. La dejé pasar y todo. Y... Pero el bichito me quedó ahí. Como, ¿qué estaban haciendo? Y tú no le dijiste... Oye, loca, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vayan a meter a la pieza en mitad y tal? Sí, mira. Yo le pregunté después. Me dijo no. Que no hay ningún problema. Es que me había llamado. Que está... Me llamó porque me estaba mostrando unas cosas. Unas boletas que me estaba diciendo cuánto salió de la luz. Cuánto teníamos que pagar a medio y todo eso. Ya. Ese... Ese... Esa chica me metió. Ya. Ya, bueno. Pero vale. Claro. No, sí... Sí vale. Pero... Es que yo ahí me quedé dando vueltas con la cosa. Que con la... Con el bichito que me metió. Así que... Después también yo la dejé pasar nomás. Después también aquí embarazada. Ah. Quiero embarazada. Así que... Llegó hasta que me lo perseguió. Ah. Es que quiero embarazar a la mina y... Ya, yo... Todo bien. Ya, ni problemas. Pero yo tenía la... La de en campo. Que algo estaba pasando ahí. Porque se hablaba mucho. Toma antes juntos. Toda la cosa. Ya, pero espérate. En ningún minuto dijiste ahí que ya estoy bastante grande. La tengo preñada, loco. Ya estoy... Me voy a tener que ir de acá. Así que estoy pensando por eso. No, eso mismo estaba pensando yo. Claro. Eso mismo yo estaba pensando, pero no le había dicho nada todavía. Hasta que un día... Un día en la mañana... Llego y así... Siempre estoy levantado de emprano. Era un día domingo ese día. Porque yo los días domingo, como tenía libre... Dormía hasta tarde, pues. Hasta las once de la mañana. Sí, pues si en la semana te pasás y no haciendo nada... Entonces hay que aprovechar el domingo, buh. Así que... Me levanté, pues. Cansado de no hacer nada. Este día me levanté de emprano. Ya. Y no, lo veo en la cocina... Y el loco le tenía las manos en la cintura. Ella estaba pelando unas papas, no sé qué onda... Y el loco le tenía las manos en la cintura. Estaba pelando... Estaba pelando un tomate, güey. Claro. Claro, en este caso era papa. Sí, le voy a pelarte un tomate, dijo el otro, güey. Pero... Pero a mitad de ésta le tenía las manos en la cintura... Y dándole el besito en el cuello a la mina. Ahí yo la caga. Y vos qué hiciste? Entraste y le dijiste a él, ¿cómo es la...? No, yo entré... Yo me volví como loco, Rumpi. Me imagino. Echando chuchada para todos lados, como puede ser esta hueá... Y todo, hasta que ya llegué y me fui. Me fui nomás. Así que me fui. Espérate, perdona, pero ¿qué te decía tu papá? Oye, ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿estás loco? Me decía, no es lo que crees tú y toda la cuestión, pero no, si yo los vi con mis propios ojos. ¿Y qué te decía ella? Me decía, mucha, mi amor, disculpe, que... Y lo reconoció al tiro, Rumpi. Ah. No, no... No dijo nada, pucha, no, si no es lo que estoy pensando. Me dijo, pucha, amor, disculpe. Ah, pero ¿cómo qué? Disculpa, ¿qué si en mi taita le dijiste? Claro, pucha. Disculpe, mi amor, y toda la cuestión, y se puso a llorar la vaina. Ah, no, yo, yo dije que me fui. Pero yo rompí una moto hasta las cuatras. Tú eres del amigo. El loco me dejó, me presté el sillón para yo dormir. Así que ahí estuve durmiendo, estuve como una semana durmiendo. Me acuerdo que pasaron como cinco días, ella me llamaba, me llamaba, y yo no contestaba, no contestaba hasta que le contesté. Ya, y ahí le contesté a la mina, tú, y ¿sabés qué, Rumpi? No me va a creer. Ya. La perdoneo, eh. Espérate, ¿y tu mamá no supo lo que hacía tu taita con tu mujer? Mira, Rumpi, ese día que quedó la cagáis, supo ella, pues, supo y parece que lo echaste de la casa, mi taita, porque ya no tenía contacto con él. ¿Y vos te fuiste entonces a la casa de tu taita? Sí, yo me fui. ¿Qué fue? Sí. Qué babio. Claro. Así que me fui, estuve de un amigo, después de que hablé con esta loca y la perdoné. Pero, ¿cómo le perdonáis que se sirva tu taita? Perdona, perdona, pero ¿cómo se hace eso? Enséñanos a perdonar, loco. Está, Rumpi, está enamorado hasta las patas, ¿me sé? Sí, pero enamorado hasta las patas de quién, ¿no? De la plata de tu papá, que te tenían mantenido sin trabajar mientras te comían a la mina, loco. ¿Vos sois pavo o qué, güey? Mira, yo le dije a la mina, yo le dije... ¿Pero qué estáis hablando, loco? O sea, te han cagado la vida, no tenís trabajo, no haces nada, porque el loco te mantiene y te come a la mina y la perdones. ¿De qué estáis hablando? ¿Cuál es tu idea, compadre? Mira, yo... No, si en ese momento cuando yo me fui de la casa, yo senté cabeza y todo, yo busqué una pega y todo, y yo empecé a trabajar. Y yo hablé con ella, pues le dije, yo te perdono, le dije, pero tú... ¿Los vamos de la casa? ¿Salís de ahí de la casa donde estáis? Porque, bueno, en ese momento cuando yo la quedé, ya se había ido, ya se había ido cuando los papás veías. Y... pero yo le dije, nos vamos a ir juntos, pero arrendamos una casa. Ya, te perdono que te sirváis a mi taita, pero no en mi casa, así que voy a arrendarte otra porque la te sirváis en otra casa, güey. Así que... la perdoné, pues enamorado hasta las patas tú rompes. Así que... y ahora viene lo de ahora, pues esto yo te dije que ese era lo que... el principio de la historia. Ya. Ese era el principio de la historia y ahora viene lo que le está sucediendo ahora, en el momento. ¿Y qué sería lo que le está sucediendo ahora? Oye, espérate, a tu papá entonces se lo echaron de tu taita, tú te llevaste a la mina para otra casa. Sí, no, lo fuimos a arrendar con ella, yo la perdoné, pero con la... con la condición que... que lo fuéramos a arrendar juntos y lo fuéramos a vivir los dos juntos. Con la... con la niña que... la niña que venía en camino y que en ese momento, no sé si... todavía estoy en la duda, Rumpi, si también... será mía. Es que eso te iba a decir yo, vos, papito, bueno, va a tener el mismo apellido, eso estamos seguros. ¿Ah? Claro. Vale, pero vos estás loco, pero te volviste loco, vos, papi, o sea... Es que ahí, o sea, ¿y tú qué relación tenías ahora con tu taita, papi? No, yo ya no... nada, nada. ¿No habláis con él? Nada. ¿Y qué relación tenís con tu mujer, hermano? Mira, ya la perdoné porque está enamorada hasta las patas, Rumpi. No, sí, yo sé, pero me estoy preguntando cómo es el día a día tuyo. No, igual... igual uno se acuerda, pues. Yo igual me acuerdo y trato de... de hacer lo mejor que pueda, comportándome lo mejor que pueda, porque uno igual le queda al bichito, le queda ahí, pues. ¿Y qué te dice ella? Ella me dice que... Bueno, me decía... Rumpi, me decía que nunca más y todo, cuando estemos... Cuando nos juntamos, arrendamos la casita y todo, que nunca más, que fue como un bajón que tuvo ella. Así que... Sí, pero el bajón con el viejo, papi. Claro. ¿Ah? Sí, es lo más que duele, pues, Rumpi. Pero, Rumpi, escúchame. Ahora viene lo de ahora, lo que está pasando ahora. Si yo te dije que ese era el principio de la historia. Ya. Mira, lo que está pasando ahora, nosotros llevamos un año, un año, más o menos ahora viviendo donde estamos, ¿ya? Estamos arrendando. ¿Y? ¿Cómo están las cosas? Esta mina, esta mina se puso, se puso tonta, ¿ací? Se puso rara, con tal que me dijo, me decía que me fuera a la casa, que no quería seguir conmigo y todo, que ella, que quería seguir ella ahí en la casa, que si quería, ella seguía arrendando, pero que yo me fuera. Pero vos todavía, ¿no cacháis que la loca no te están pescando ni una? O sea, te la tienes que mandar a decir con señales de humo loco, te voy a ponerte un grupo WhatsApp. ¿Qué querís? ¿Qué querís pa' entender? Y cacháis que rompí esta loca, ahora anda, de no anda en guay rara. Pero obvio, ¿y sabís con quién? Yo la estoy, la estoy cachando que anda en guay rara, cacháis. ¿Pero sabís con quién? ¿Cómo? ¿Sabís con quién anda en cosas raras? Mira, Rompi, ya con mi tata yo estoy seguro que ella no, no tiene nada, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estáis seguro? Pues que se perdió de la vida a los cerros, ¿sabís? De la tuya, de la tuya. Claro, bueno, de la mía también. No sé muy bien si la de. Pero está el Rompi que esta mina anda... A mí me dijeron, no estoy seguro yo no, porque no la he visto. Pero hay un vecino que tengo yo. Hay un vecino, un peruano. ¿Y vos tenés echado la hoja ahí, el ojo, que el vecino te está pegando en la nuca? Sí, pues que yo Rompi ahora, bueno, de lo que no he trabajado, yo ahora trabajo todo el día. De las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, llevo las diez a la casa. Ah. Y esa loca, me dijeron que la hayan visto en la casa del lado del vecino peruano. Mira qué lindo. Así que ahí estoy en la duda. Pero ya sabís que ella es así, vos, ya sabís que ella es así, vos. Claro, así que, no sé, quiero que me dé un costejo si mando toda la chuta, no me arrumpis. Bueno, es que te tenés que demorar y que te caiga la teja, pero esa chica... Algo se lleva entre manos, papi, así que te vamos a ponerte un tema. Esto es Te compro tu novia. El Chacotero Sentimental.